Hoy, en contacto con Maduro número 31, seguimos revisando la gestión del gobierno bolivariano. Vale la pena el gobierno de calle móvil para construir, para avanzar. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, consolidando la organización popular urbana. Junio de luchas, batallas y victorias. Vamos a cantar, vamos a compartir, vamos a vivir hoy, martes 2 de junio, en contacto con Maduro. Buenas noches a toda la patria, a la patria nuestra, a la patria grande, a la patria niña, a la patria niño, a la patria joven, a toda la patria, a la patria obrera, a todos y todas. Buenas noches, aquí estamos en combate, combate de pie, miren, aquí me tienen, de pie, como está la patria siempre, de pie. Con el optimismo de los quienes sabemos que llevamos aquí la bandera histórica de los libertadores. Que llevamos la bandera tricolor de la moral, de la independencia y la bandera del socialismo de nuestro comandante Chávez. Martes 2 de junio, está empezando junio, hoy es día de luna plena, llena, completa. Hoy es el día de la luna brillante, que ya está comenzando a iluminar el cielo de nuestra amada Venezuela. Hemos tenido un atardecer hermosísimo, tomamos unas fotos ahora, por allí, de un atardecer caraqueño espectacular. Seguramente en la noche vuelve a llover, ha llegado la lluvia poco a poco, muy poco a poco, con un mes de retardo, pero llegó la lluvia, poco a poco. Estamos recuperando los embalses y, bueno, tomando las medidas, afortunadamente, bueno, con los aguaceros que cayeron en estas noches, en el pasado, esto hubiera sido un desastre. Aquí tengo al alcalde Jorge Rodríguez. Afortunadamente, bueno, todas las medidas que la revolución ha tomado para proteger a nuestro pueblo dan resultado. Hay que estar pendiente, porque las lluvias dicen que pudieron recrudecer en las próximas semanas. Ha empezado también la temporada de huracanes. Dicen que pudiera haber unos seis huracanes en esta temporada. Vamos a ver cómo se comporta el ambiente. Por ahí hay bastantes maripositas que se metieron del tiempo de lluvia. Andan volando, mira por ahí, ahí están las maripositas. Bueno, buenas noches a toda nuestra patria, a toda nuestra Venezuela. 2 de junio, está empezando el mes de junio. Mes de junio, es el mes de los tambores. Es el mes de la rebeldía, es un mes patrio. Inolvidable mes de junio de 1821. Dos siglos, el mes de junio ha estado marcado por la independencia, por la batalla, por la gloria de nuestro pueblo. El 24 de junio vamos a llevar a Pedro Camejo, negro primero, al Panteón Nacional. Allí estará nuestro negro primero. Y estará con los tambores de toda nuestra raíz africana. Ahí llegaremos. Desde ya nos estamos preparando. Yo le hago un llamado a todos los movimientos culturales, a todos los movimientos de tambores de San Juan, a todos los movimientos de Corpus Christi. Mañana repica fuerte el tambor en Yare y los diablos danzantes de Yare. A todos los diablos danzantes de nuestra patria. Bueno, vamos preparándonos para que el mes de junio, cuando llegue y suene la diana de Carabobo, entre a Caracas el negro primero, al repique del tambor libertario rebelde de nuestros abuelos africanos. Mes de junio de lucha. Mes de junio también, donde termina el primer semestre de este año. Ha sido un semestre complejo, saben ustedes, hemos estado allí, ya, 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 con la ultraderecha, conspirando. En el mes de junio, el 28 de junio, ya vamos a tener nuestros candidatos y candidatas electos por el voto del pueblo. Ya vamos a hablar de eso. Eso marcha como un huracán, levantando pasión, levantando fuerza, reanimando, renovando. Es nuestra bomba atómica. Ustedes saben que la derecha está muy acostumbrada a ganar elecciones en las encuestas. Y no saben cómo las pierden con un pueblo que se lanza a las calles siempre con su conciencia, con su alma renovada, a ratificar su apoyo a la revolución. El mes de junio, entonces, en contacto con Maduro, le doy mi saludo. Va a estar, como lo dije, Jorge, almirante en jefa, primera combatiente, militares de la patria. Como les dije, voy a decir varias verdades, pendientes, voy a decir varias verdades y mostrar cosas. Le di permiso para mostrarlas. Cosas. Porque al mostrar yo estas verdades que voy a mostrar aquí, lo estoy protegiendo a usted, hermanos y hermanas. Estoy protegiendo a nuestra patria. De cuántas maldades, de cuántas conspiraciones. Protegiéndola, protegiéndola, cuidando como quien cuida una hija, como quien cuida un nieto. Cuidando la patria, con amor, de la perversidad de los que odian, de los que odian la patria, de los que odian la independencia, de los que odian a nuestro pueblo. Y cuántas conspiraciones le han metido 2014, 2015. Y aquí vamos nosotros, como dije, de pie. Aquí estoy de pie. De pie como nuestra patria. Y vamos a ver entonces, para empezar el programa de hoy, que va a ser de dos horas, es un reto. Vamos a hacerlo de dos horas como está programado. Vamos a ver, listo, video, agenda patria. Adelante. Desde la Biblioteca Nacional, con la fuerza de las ideas y la moral de los pueblos del mundo, el presidente Nicolás Maduro se sumó al Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. Estamos en el camino correcto. Le llegó la hora y el momento a la idea correcta. A la idea de la nueva libertad, de la nueva independencia, que es la que estamos construyendo hoy. La intención, debatir nuevos modelos de sociedad, cultura y economía. Nosotros estamos construyendo una Venezuela potencia, en el marco de la potencia de América Latina y el Caribe, que vamos a ver, que vamos a construir. Es el concepto chavista. Todo eso lo creó el comandante Chávez, rescatando las ideas originales, el proyecto original, recreándolos el siglo XXI, el siglo de los futuros. Venezuela no está sola, que Venezuela somos todos y todas, y que usted no está solo. Que muchos y muchas estamos muy dispuestos a caminar al lado suyo y al lado de todos los países de América Latina, para defender lo que nosotros hemos logrado. Venezuela, de puertas abiertas a la democracia y al nuevo socialismo del siglo XXI. La torre con finanzas fue el hogar de más de mil familias que vivieron en condiciones precarias, debido a la improvisación habitacional, producto de las políticas capitalistas de la Cuarta República. Tras meses de arduo trabajo, el gobierno bolivariano logra reubicar y dignificar a estas familias a través de la gran misión Vivienda Venezuela. Es un día de victoria, porque esta victoria es producto de un sacrificio, de un esfuerzo, de una organización. Estamos agradecidos por todo el apoyo que hemos tenido de usted, del gobierno revolucionario, y del camarada Ernesto, de todo el equipo que estuvo aquí trabajando en la torre. Se ha logrado el milagro. Más de 1.200 familias están en su hogar, en su apartamento, en su casa decente, digna, en un hogar de la patria. Gran logro. Con el espíritu de la revolución bolivariana, con espíritu acelerado, de hacer las cosas bien, con amor, con calidad y rápido, vamos a recuperar estas tres torres para construir un gran centro de paz, de vida, un gran centro de derechos urbanos, de Caracas, de la Gran Caracas. Un gran centro de cultura, de arte, de deporte, de ciencia, de educación. La clave es el poder, lo decía nuestro comandante Hugo Chávez. Si quieres superar la pobreza, dale poder al pueblo. Y así ha sido. La gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, sigue creciendo. Esta vez, se inaugura la primera planta de mortero húmedo. Tenemos el sistema de producción del mortero, del cemento, y tenemos el camión técnicamente preparado para ir a la comunidad donde usted esté organizado, consejo comunal, de los 200 corredores que abarcan 2 millones de familias, trabajando para todo el país. Cuesta en marcha el centro de acopio Turmerito. Tenemos ya 18 centros de acopio establecidos, de 60 son los centros de acopio centrales, que a su vez alimentan cada corredor. Cada corredor tiene su sistema logístico que está en manos del pueblo. Inversión para el pueblo. Activados 200 corredores en todo el país. Cogedes, Mérida, Anzuategui y el Distrito Capital. Vamos a llegar al barrio con la distribución. Con los materiales en los 200 corredores estaríamos asegurando, desde el inicio, que es esta planta acá, donde estamos mezclando la parte de los insumos, tenemos los materiales que van a ser despachados a los corredores, y en los corredores usted no ha autorizado incluso la inversión para el poder popular. La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor es la materialización del amor de la revolución por su pueblo. La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor es una gran obra de amor. Aquí entre niños, entre compañeros y compañeras, y rodeado de estos compañeros que son los árboles, los árboles. En toda esta tierra mágica de Venezuela comienza la misión Árbol. En su noveno aniversario, la misión Árbol continúa junto a la comunidad promoviendo la recuperación y conservación de los bosques. Vamos a salvar la tierra y lo vamos a hacer porque lo queremos hacer, porque creemos en eso. Estamos aquí muy contentos y con muchas ganas de seguir poniendo nuestro hombro para seguir hacia adelante con la construcción del socialismo y del ecosocialismo en nuestra patria hermosa. El presidente Nicolás Maduro aprobó 2 millones de dólares y más de 345 millones de bolívares para la reforestación de parques nacionales, cumpliendo con el quinto objetivo del plan de la patria, contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Tenemos que implementar una nueva acción de gran magnitud para convertir la misión Árbol en la gran misión ecosocialista de esta etapa de la revolución bolivariana. Agenda Patria Agenda Patria, todo lo que nosotros hacemos, seleccionamos una parte para compartirlo con todo nuestro pueblo, los martes, que nos permita no solamente visualizar, sino reflexionar permanentemente. Vamos a regalarle a ustedes este video por Twitter, por Facebook, para que, bueno, interactuemos, lo evaluemos, lo reproduzcamos, porque nosotros estamos sometidos, como ustedes saben, a una guerra psicológica, desde hace mucho tiempo, que se recrudece. Una guerra psicológica que ha sido vencida por nuestro pueblo, pero la clave para vencer la guerra psicológica es estar bien informado. Además, es además estar incorporado en estas tareas de hacer patria y uno ver con sus manos cómo se va haciendo la patria nueva y uno sentir en su cuerpo el esfuerzo que se hace por tener otro país, que vaya nadando contra la corriente de quienes pretenden siempre perjudicar la marcha natural y calculan golpes aquí, golpes allá, y siempre pretenden ocultar la Venezuela de verdad, la Venezuela positiva, la que se expresa todos los días, todos los días se expresa. Qué maravilla ese congreso de intelectuales, en ese congreso intelectuales se discutió mucho la continuidad para que todos los intelectuales del mundo continúen articulados al proceso bolivariano en la búsqueda de distintas fórmulas, compartir experiencias, criterios de la construcción de la nueva sociedad, de la construcción de la nueva democracia, de la democracia verdadera, del poder popular, el poder del pueblo, de la construcción del nuevo socialismo, del socialismo del siglo XXI, que tiene su base en la democracia, en el poder popular, en el pueblo ejerciendo el poder, pueblo ejerciendo el poder, es un elemento vital de la nueva democracia, del proyecto bolivariano, no es cualquier proyecto, no es cualquier democracia, es una democracia donde vamos construyendo la cultura, la educación, los valores, las capacidades, para que el pueblo sea el que tenga el poder, no lo tengan unas élites, unas élites, las élites mediáticas, dueños de los grandes medios, las élites peluconas financieras, la oligarquía, que siempre le ha interesado a los pueblos sin educación, sin cultura, dijo el libertador, hace 200 años ya, por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia perdición, dominación. Cuando el pueblo no tiene la educación, la formación, bueno, termina siendo instrumento contra sí mismo. ¿Cuántas veces nuestro pueblo ha sido instrumento contra sí mismo? Muchas veces en la historia. Pero también hay un fenómeno, que yo lo he puesto en el debate, público y privado. Ayer tuvimos una larga reunión, el alto mando político militar de la revolución. Una reunión privada, no transmitimos, ni tomamos fotos, nada. Una reunión privada para concentrarnos. Estuvimos seis horas trabajando, hasta casi la madrugada. Y allí estuvimos revisando un fenómeno y alerto, como alerté allí a los compañeros, a todo nuestro pueblo, a la vanguardia, al pueblo intelectual, al pueblo intelectual, que es el pueblo consciente, que está en todos los barrios, en todas las comunidades, en las fábricas, es el pueblo que está en la calle por millones. A ustedes, que son la vanguardia, los alertos, como ayer en la reunión, hay un proceso, pudiéramos llamar preocupante, de despolitización de importantes sectores del pueblo venezolano. Los procesos de despolitización, de comenzar a desligarse, de no atender, a estar desinformado, a salirse de la batalla política por nuestra Venezuela, bueno, abarca importantes sectores, por muchos motivos, y también los procesos de desideologización. Uno de los grandes logros de nuestro comandante Chávez, como el gran democratizador del siglo XXI venezolano, gran democratizador, gran constructor de la democracia, Hugo Chávez Fría, fue haber politizado, ideologizado, fue haber democratizado la cultura política, una nueva cultura política, para millones de hombres y mujeres, para grandes movimientos de masas, diversos, movimientos populares, diversos. Y esta reflexión yo la hago para abrir un debate, a través de todos los medios populares, desde la radio comunitaria, cooperativa, desde las esquinas calientes, los pregoneros de 4F, el periódico 4F, los medios de comunicación diversos, tanto los que están con la revolución democrática de Venezuela, como los que están con la oligarquía antidemocrática, medios masivos, medios medio masivos, medios sin masas, ahí de todo, para lo que quieran, los gustos en Venezuela, medios regionales, en la calle, yo llamo a un debate, compañero, ubiquemos este fenómeno, yo se lo he dicho a los 1.162 candidatos y candidatas de la patria, que andan recorriendo el país, ubiquemos el fenómeno, vayamos al encuentro de este fenómeno, la despolitización, la desvinculación de la lucha democrática y la desideologización de importantes sectores del pueblo, va en contra del propio pueblo y lo empieza a condenar y lo pudiera condenar a perder los logros de la revolución y a perder la propia revolución y pudiera cumplirse la sentencia bolivariana de un pueblo ignorante, es instrumento ciego de su propia destrucción, por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza, lo decía el libertador hace 200 años, un pueblo despolitizado, desideologizado, que abandone su campo de batalla por sus propios derechos y por su propia patria, sería instrumento ciego de su propia destrucción y de la destrucción del legado del comandante Hugo Chávez, del legado bolivariano, es un debate pues que yo abro y lo abro en positivo, porque no me gustan los debates que a veces se dan en medio de angustias y sudorosos, algunos comentaristas, no, 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 o para autoflagelarnos, agarrar y rum y reventarnos la espalda después de tanta pierna que le echamos, para no decir otras expresiones, lo abro el debate, desde la moral que tengo, de haber asumido con lealtad suprema absoluta, a costa de mi propia vida, el legado del comandante Chávez, desde esa moral abro el debate, sobre estos fenómenos, de despolitización, desideologización, de pérdida de los valores de la cultura política, de participación y de poder, que nuestro pueblo ha conquistado, y debe retomar, renovar, renovar, reconquistar. Esos son grandes retos que tenemos, desde la lucha diaria del gobierno revolucionario, de toda la obra del gobierno revolucionario, que a veces poco mostramos, a veces poco mostramos, a veces nos dejamos imponer las agendas angustiosas, angustiantes, de cuatro grupos de la ultraderecha descocada, que andan con más problemas entre ellos que cualquier cosa. Y nos olvidamos, yo lo decía hoy en una videoconferencia, con todos los gobernadores y con todo el equipo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y nos olvidamos que nuestra agenda es construir el país, en cada aspecto, de la vivienda, de la salud, de la educación, y lo estamos haciendo. Ahora, esa agenda tú no la ves, en muchos compañeros que andan en el debate comunicacional, en el debate político, no tienen agenda de construcción. Todos estos elementos yo los pongo sobre la mesa, no solamente para convocar un debate enriquecedor, sino para convocar a la acción, a la acción transformadora para ir a un proceso de repolitización, reideologización, removilización, remoralización de nuestro pueblo, en función de la defensa, de la independencia, del socialismo, de la revolución bolivariana, que fundó nuestro comandante Chávez. Para eso lo convoco, lo convoco para la acción transformadora, no para mordernos la cola y darle vuelta a la cola entre nosotros mismos, no. Convoco ese debate, y a descubrirlo en la calle. Lo más importante, descubrir el fenómeno en la calle, en la esquina, en el barrio, en la cancha, en la escuela, en el liceo, en la universidad, en la fábrica. Por eso es tan importante estos programas y el liderazgo que nosotros podamos ejercer, nacional, local, regional, tienen que ser un liderazgo para mantener a nuestro pueblo despierto, consciente, bien informado, renovado en su moral, en su fe, en su confianza infinita, en las fuerzas de la patria, renovado en el amor a Venezuela, renovado en el amor a las glorias libertarias de Bolívar. ¿Por qué ustedes creen que el comandante Chávez, desde que lo conocimos, Jorge, militares tuvieron la suerte de conocerlo mucho antes que nosotros? Gran suerte, ¿no? Muchos de los que lo conocieron antes, como el general Salazar, cuando era un joven cadete llegado de por allá del estado Sucre, de Irapa. Saludo al pueblo de Irapa. Aquí está su... el orgullo, su hijo, general Salazar. Nosotros desde que conocimos al comandante Chávez, vimos en él una inspiración natural, verdadera, auténtica. Una inspiración en la historia de nuestra patria. Que estaba invisibilizado, Bolívar estaba invisibilizado. Guaycaipuro, Zamora. ¿Quién conocía a Zamora? Pónganse la mano en el corazón. Nosotros, los adultos contemporáneos. ¿Quién había escuchado hablar de Ezequiel Zamora? Pocos o casi nadie. ¿Y ustedes creen por qué el comandante Chávez trajo toda la historia para rescatar la raíz fundacional? Fundacional. Para que nos reconociéramos en la raíz. Para que encontráramos la parte del camino donde se había perdido nuestro andar, nuestra marcha. Para retomar el camino original de los originarios, de los fundadores, como base para construir un camino propio de patria, de independencia, de identidad. Un camino propio de identidad patria, de identidad nacional. por eso él sacó, abrió como entre la tierra y nos mostró la raíz profunda de donde venimos. Y luego nos señaló, por ahí estuvo el camino para que fuéramos juntos a limpiarlo y a retomar los caminos originales. Y luego nos dijo, y vamos hacia el futuro. Vamos hacia el futuro. Y el futuro se llama socialismo. tan importante esta tarea de mantener a nuestro pueblo despierto, de conseguir los métodos para defender la verdad y para que la verdad llegue al corazón de cada quien. La verdad grande. Primero, la verdad histórica, que es la causa que defendemos. Siempre se dice, Jorge, hay dos modelos. Claro que sí, por lo menos dos. El modelo de la oligarquía antivolivariana, apátrida, desde el siglo XX, parasitaria, rentista, pitiyanqui, y el modelo que se perdió en los caminos, que es el modelo de la patria, el modelo de la patria socialista. Y en eso nos diferenciamos como, bueno, no sé la comparación porque uno ofende. Si digo, del cielo a la tierra, ofendo a la tierra, ofendo al cielo. Si lo comparo con eso, que son ellos, eso, eso, eso que está allí, todos los días se conoce más la inmoralidad y la inmundicia en que se mueve la ultraderecha entre traiciones, puñaladas, etcétera, etcétera. Una inmundicia impresentable, dirían en España, una expresión muy española, una inmundicia, una inmoralidad impresentable, la de los actores de la derecha. Ahora, hasta en eso somos muy, 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 muy diferenciados. El amor por nuestra raíz histórica, la forma como nuestro pueblo encarna el legado de Bolívar, de Zamora, la forma como siente a Huaycaipuro, a Negro Primero, la forma como sentimos la causa de ese 100 años de Cipreno Castro, la forma en que sentimos la lucha de este pueblo cuando le tocó irse a la guerrilla o cuando murieron en campamentos guerrilleros o cuando murieron como el padre de Jorge, Jorge Rodríguez, padre, a quien pudimos conocer, aunque sea de vista, sometidos a las más crueles y perversas y brutales torturas. Nosotros sentimos la historia, la encarnamos y tenemos que presentarla, enseñarla, tenerla presente. Teníamos un gran maestro que nos movió, que nos educó, que nos formó. Bueno, camaradas que me escuchan, camaradas que me escucháis y tienen alguna influencia y le hablan y orientan a decenas, a miles o a millones, asumamos el compromiso, los llamo a asumir el compromiso. Jorge Rodríguez Gómez, a ti como alcalde y líder, almirante en jefa, a usted como almirante en jefa, ministra y líder, la compañera Silvia Flores que tiene su programa con Silvia en familia, todos los domingos también, todos compañeros, a Trumpis, a Orji de la generación joven, ustedes, es una tarea de todos, mantener viva, presente, visible, la raíz histórica y la inspiración que eso significa para sentirse miembro de esta patria y sentirse conectado con lo más profundo de nuestras raíces. Vamos hacia un proceso de renovación, de repolitización, de reideologización, de remoralización de nuestro pueblo. Es uno de los elementos centrales y lo planteo hoy cuando empieza el mes número 6. Mes número 6. ahora viene después al pasar junio el segundo semestre y vienen grandes batallas, grandes procesos que ya vamos a analizar de lucha por nuestra patria y vendrán también grandes victorias producto de esta moral profunda, de esta moral patria que está allí subyacente, viviendo y que a veces la oligarquía y a veces la superficialidad de algún tipo de liderazgo que va desgastando sus métodos y que se va dejando atrapar por la agenda de los enemigos de la patria y que de pronto pierde la visión grande de nuestra historia y pierde la visión que nosotros somos fuerza viva de esa historia, a veces nos lleva a abonar el camino mortal de la desideologización de la despolitización de todo un pueblo que tiene la tarea histórica de mantener la revolución bolivariana y socialista del siglo XXI en Venezuela y de junto a nuestros hermanos de América Latina seguir la marcha en lo que resta de esta década y de las décadas que están por venir es nuestra responsabilidad la tenemos aquí miren la llevamos aquí con gusto la responsabilidad de construir el socialismo y de consolidar la independencia y la unión de nuestro pueblo y de nuestra América a agenda patria estuvimos viendo varios elementos de la agenda patria uno de ellos muy sensible fue la entrega por parte de las autoridades colombianas la fiscalía la corte suprema de justicia la policía de Colombia todas las autoridades de Colombia luego de un proceso pues de solicitud de extradición entregaron al jefe de la banda paramilitar de asesinos que acabó con la vida de nuestro muchacho inolvidable nuestro gran Robert Serra diputado ¿por qué mataron a Robert verdad? a Robert lo matan porque creían que matando a Robert atemorizaban a la juventud confundían a la juventud pero además en la mentalidad asesina de los que decidieron asesinar a Robert estoy seguro y va la idea va la idea de que matando a Robert acababan con una generación de líderes que el comandante Chávez retoñó levantó y muy temprana a muy temprana edad 22, 23 años los puso al frente del mando político a una institución fundamental como la asamblea nacional las investigaciones como ustedes saben muy rápidamente identificaron los autores materiales muy rápidamente yo voy a mostrar en unos minutos después de ver el video que preparamos yo voy a mostrar a uno de los autores intelectuales que dirigió desde Colombia desde la frontera el plan de asesinato de Robert Serra y pido la colaboración de todo nuestro pueblo para su captura y vamos a adelantar por todas las vías judiciales la solicitud de este asesino vinculado directamente a un personaje nefasto y gris de la política colombiana por la calle del medio lo voy a mostrar nuestro pueblo necesita la verdad siempre la verdad ¿tenemos listo el video? ¿está listo? vamos a ver el video Robert Serra esperanza viva y lucha pendiente está pendiente la justicia y está pendiente continuar esta lucha adelante patria 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 que guía tú eres mi dinero tú eres mi amor Robert Serra un joven patriota y luchador social porque se encienda tu alma no vencer la patria y te ganemos Zuliano de nacimiento y caraqueño de corazón a su corta vida asumió la defensa de la revolución con ahínco los que no nos rendimos nunca somos los revolucionarios no se cansa nadie nadie entrega sus principios siempre estaremos esta es una lucha de vida y el mejor ejemplo de eso Hugo el gigante Hugo Chávez entregó hasta la vida por la causa en la cual creyó abogado egresado de una universidad privada desarrolló una gran sensibilidad social que lo llevó a especializarse posteriormente en criminalística yo soy estudiante de la universidad católica Andrés Bello como dice esta chemis que además es una chemis roja rojita como seguramente es el corazón de muchos de los buscabistas el 7 de junio del año 2007 Serra protagonizó el primer debate entre estudiantes dentro de la asamblea nacional y a ustedes pueblo de Venezuela alejado a ese pueblo que confía en nosotros que saben que somos la garantía de que este proyecto del país continuará desde la asamblea nacional donde se convirtió en el parlamentario más joven por el PSUV en el año 2010 la palabra de Serra fue verbo encendido tenemos la mayoría del pueblo venezolano tenemos barrio y tenemos calle acompañó al comandante no solo en las ideas sino también en la acción Serra tú eres candidato aquí no es electo por la base además sí como en todos los circuitos del país presidente porque además este partido nuestro dio una demostración histórica y usted decía en algún momento presidente un dato importante usted dijo antes de la campaña interna nos la jugamos con las bases luego nuestras bases en algunos casos como el del circuito 2 dijeron nos la jugamos con la juventud y ahora presidente debo decirle en nombre de los tantos jóvenes que resultamos electos el 2 de mayo que nosotros nos la jugamos con Chávez y con la revolución bolivariana durante toda nuestra vida porque creemos en él un proyecto necesario hay quienes luchan toda la vida son esos hombres los imprescindibles una vida llena de empeño una vida repleta de amor por un pueblo que recordará por siempre a un patriota a un luchador a nuestro camarada Robert Serra Robert Serra honor y gloria eterna a nuestro joven mártir Robert Serra yo tengo aquí bueno varias informaciones ¿no? de primera mano de una de las personas que ha sido identificado en la investigación como uno de los presuntos autores intelectuales que desde Colombia y la frontera venezolana con Colombia bueno conduce una serie de acciones delictivas contra Venezuela aparece referido en varias investigaciones pero de manera directa apareció referido por todos los autores materiales apareció de manera directa referido por todos los autores materiales como la persona que condujo asesoró pagó y garantizó todos los pasos para el asesinato de Robert Serra el primero de todo quebrar al escolta al jefe de los escolta saben quienes me escuchan en Colombia en este momento en Cúcuta me escuchan en Barranquilla en Cartagena en Bucaramanga en Bogotá saludo al pueblo colombiano en Colombia y un saludo al pueblo colombiano que vive en Venezuela 5.600.000 colombianos han venido huyendo de la guerra de la violencia paramilitar de la miseria solo el año pasado ingresaron 189.000 pequeños datos que los tengan ahí presentes ¿no? es la la migración humanitaria más grande que hay hoy por hoy en el planeta ni la migración africana hacia Europa que es tratada de manera racista por la Unión Europea y todos sus organismos saludo a todo el pueblo colombiano y sé que me están escuchando voy a aportar algunos elementos nada más de esta investigación necesario para que se acelere los procesos de justicia y además para que nuestro pueblo en todo el territorio nacional y el pueblo colombiano en Colombia y más allá nos ayude a la identificación la captura y el esclarecimiento de los autores intelectuales del asesinato de Robert Serra que a la vez están involucrados en otro conjunto de crímenes y de delitos contra Venezuela en uno de los delitos porque son dueños de casas de cambio y dirigen todo el ataque contra la modena venezolana desde Cúcuta esta misma gente esta misma gente que tiene como fuente y raíz no lo digo yo lo dicen las investigaciones yo solamente voy a compartir con ustedes parte de los resultados de esta investigación que está en pleno proceso de desarrollo pero como estoy obligado por la constitución a buscar la justicia a buscar la paz de Venezuela a preservarla estoy obligado estoy mandatado por la constitución juré el 19 de abril del año 2013 cumplir hacer cumplir esta constitución y el primer mandato es la paz la justicia la preservación de nuestro pueblo por constitución estoy obligado sobre todo en un caso como este de crimen de estado crimen de estado fue el de Robert Serra y estaba conjugado con un conjunto de planes para destruir nuestro país para derrocar el gobierno para llenarlo de violencia en nuestro país para llenarlo de caos para intervenir en nuestro país formaba parte de uno de los eventos de una serie de eventos muchos de ellos lo hemos neutralizado antes que sucedan otros lo hemos enfrentado a posteriores y hemos logrado que se canalicen con justicia y se consolide la paz del país en medio de los dolores que nos ha tocado es la batalla que hemos dado 2013 2014 y que estamos dando 2015 porque nosotros al frente no tenemos una oposición política que haga política que plantee alternativas que se vaya a la calle a trabajar que demuestre que son buenos gobernantes mejores gobernantes que tienen mejores planes no tenemos una oposición política al frente tenemos no una oposición tenemos una conspiración permanente y sus lazos están además vinculados directamente con la ultraderecha que odia Venezuela en Bogotá en Madrid y en Miami ya bastante se ha demostrado como de Madrid Bogotá y Miami si es triángulo perverso la ultraderecha extremista de esos tres puntos financia dirige manda directamente a esta ultraderecha que está aquí y que le impone siempre su agenda a lo que se ha dado a llamar como oposición es la verdad que bueno sería tener un conjunto de partidos o de líderes opositores allá que demostraran que ellos son buenos gobernantes que salieran a construir más viviendas que nosotros que salieran a recuperar los barrios como hacemos nosotros con barrio nuevo barrio tricolor que salieran a construir verdaderamente sistemas de salud público como hacemos nosotros con barrio adentro que salieran a garantizar educación gratuita y de calidad en sus estados y municipios como hacemos nosotros con millones de niños jóvenes que salieran a hacer país a hacer patria ojalá tuviéramos y que la competencia fuera para ver quien trabaja más quien trabaja mejor quien da más resultados no tenemos eso no lo tenemos Jorge uno ve el mapa de alcaldes y gobernadores de la derecha y todos están conspirando o viajando hay algunos que pasan 75% del tiempo fuera del país o están conspirando o muchos miran rajuñando como dicen ñaqui ñaqui robando 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 en su naturaleza pues como naturaleza de los alacranes no tenemos al frente alguien que uno diga bueno allí hay algo serio con lo cual debatir que defiendan el capitalismo y uno debatiría con ideas con resultados no nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y hacer el trabajo de ellos y tenemos que hacer nuestro trabajo el trabajo de ellos y defender la patria de sus compilaciones esa es una verdad gigantesca como una catedral por eso es tan importante que se conozcan todos estos datos que surgieron desde los primeros momentos de la investigación desde los primeros momentos surgió un doctor intelectual financista y jefe político de este asesinato Julio Vélez Julito Vélez es concejal de Cúcuta vinculado directamente con Álvaro Uribe Vélez aquí está esta persona de acuerdo a toda la información es prófugo de la justicia colombiana y es quien entregó el dinero y dirigió todo el proceso para asesinar a Robert Serra está vinculado a crímenes y delitos contra Venezuela que están en investigación yo le pido apoyo a todo el pueblo y a todos los órganos de justicia y ordenado a nuestros órganos policiales de investigación aportar todos los datos a la policía nacional de Colombia y a los órganos de Colombia para su captura está reconocido de manera directa por los autores materiales del asesinato de Robert Serra que quedaron identificados en los videos que se grabaron con las cámaras de seguridad del sistema diseñado por el propio Robert y además están convictos y confesos ¿qué se llama? ¿verdad? abogados abogadas convictos y confesos están todos los autores materiales todos solamente nos falta capturar uno que está en Colombia y ya lo tenemos referido donde se metan los vamos a conseguir esto es una pieza clave ¿por qué es una pieza clave? porque este señor es la mano derecha de Álvaro Uribe Vélez en el norte de Santander en Cúcuta y en toda la frontera hasta Maicao y es una mano derecha para la política y para acciones delincuenciales paramilitares de ataque de la moneda este señor oriundo de Cúcuta es dueño propietario de las conocidas casas de cambio que operan en la frontera que llevan el nombre de Meca Cambio comprador y vendedor profesional dice aquí compramos vendemos bolívares pesos dólares euros Meca Cambio son unas empresas que son una lavandería en la frontera este señor asesinó a su esposa en el año 2010 siendo concejal del partido de Álvaro Uribe Vélez Julio Vélez oriundo de Colombia cédula cédula millones 228 mil 100 es concejal de Cúcuta acusado por el delito de asesinato en primer grado de su esposa María Claudia Castaño ocurrido en su apartamento del barrio Quinto Oriental de Cúcuta Colombia norte de Santander el 16 de abril del año 2010 durante una riña conyugal Julio Vélez accionó un arma de fuego en contra de su esposa quien recibió un disparo en la frente que le causó un shock y un paro cardiorrespiratorio fulminante dice otra cosa el de la vida personal de él que yo no me voy a meter este señor siendo atención Bogotá atención Colombia inclusive le hablo a la Colombia que se oponen al proyecto bolivariano pero que sabe la marramucia y las trampas en que está todo este mundillo inmundo del paramilitarismo del lavado de la parapolítica de la extrema derecha y que yo no voy a permitir que sigan haciéndole daño a Venezuela y vamos a buscar la justicia hasta la profundidad de las piedras y de las rocas la vamos a buscar cueste lo que cueste por eso pido el apoyo de todo el pueblo colombiano que vive aquí en nuestra patria que es una patria de paz que ha tendido sus manos para recibir los hermanos colombianos y pido el apoyo de todo el pueblo colombiano y me atrevo a decir de las instituciones colombianas allá en nuestra hermana colombia fundada por nuestro libertador hermana en una sola espada de libertad este señor que lo conocen como julito vélez asesina a la esposa consta en los archivos y es público y notorio lo pueden conseguir por internet ahora si lo busca lo consigue en internet siendo un caso local que se llevaba en Cúcuta llega un abogado muy reconocido de un bufete del poder para llamarlo así a Cúcuta llega extraño ¿no? no deben saber ustedes del gremio de abogados de Bogotá que este abogado que voy a nombrar no se conoce por atender este tipo de casos y menos una ciudad fronteriza por allá llega presuroso a defender a esta persona quien había asesinado a su esposa un crimen de esos crímenes detestables resulta que Julio César Vélez González fue defendido de manera pública por Jaime Granados alias Doquique abogado defensor mano derecha de Álvaro Uribe Vélez es público y notorio en Colombia que Jaime Granados alias Doquique es el abogado de confianza que defiende a Álvaro Uribe Vélez y a todo el grupo político de Álvaro Uribe Vélez muchos de ellos están presos exministros los defiende de manera oficial es el abogado que se rasga las vestiduras de Álvaro Uribe Vélez todos los caminos nos conducen a Uribe todos los caminos y la investigación irá a profundidad muchos elementos técnicos probatorios ya existen muchos testimonios muchas pruebas muchos elementos ya recabados desde el asesinato de Robert Serra que es un asesinato emblemático asesinato emblemático porque fue un asesinato con toda la pretensión política de dañar destruir a un joven líder y de hacerle daño a una juventud venezolana y de generar las condiciones para un proceso de violencia interna pero además fue preparado para ser presentado como que había sido hecho por la delincuencia común y ya tenían la periodista y el periodista para que dijera que Robert Serra había sido asesinado por la delincuencia común pero el propio Robert ya después de haber partido esta vida dejó la prueba de arranque contundente en los videos del sistema de grabación que los identificó a uno por uno y que nos permitió conducir de manera científica profesional impecable esta investigación tan impecable que las autoridades colombianas nos entregaron a alias el Colombia de acuerdo a nuestro tratado de cooperación y extradición si no hubiera sido imposible ¿no les parece? impecable el levantamiento de la investigación científica profesional apegado a la estructura de investigación mandata mandatada por la constitución por las leyes por los protocolos de investigación criminal conducida por la fiscalía general de la república que ha demostrado gran profesionalismo junto a los órganos de investigación policial venezolana julio césar vélez gonzález y jaime granado hasta ahí dejo esta parte tengo más hay mucho más mucho más de los autores intelectuales esto es lo que he sido autorizado como jefe de estado para dar a conocer porque con el caso de rober además estamos haciendo justicia para ti compatriota joven para ustedes hermanos y hermanas con el caso de rober estamos además persiguiendo un modus operandi un modus operandi de estos grupos extremistas que quieren llenar a venezuela de violencia que han comprado delincuentes bandas criminales que han traído paramilitares y han querido llenar al país de violencia criminal articulado con quien jorge rodríguez con la ultraderecha que no hace política que lo que hace es guerra guerra buena parte de los crímenes que nosotros estamos persiguiendo hoy algunos los evitamos con la acción de patria segura de los órganos de investigación pero buena parte de esos crímenes tienen factura Madein para colombianos Madein ultraderecha venezolana es así la revolución bolivariana le ha tocado enfrentar todos estos fenómenos todos estos fenómenos hemos enfrentado de todo por eso el caso de Robert es emblemático para ir hasta el hueso allí hasta el hueso y llegarle a quien hay que llegarle al que ha planificado financiado y dirigido buena parte de esta infiltración criminal que cometió el crimen de Robert y de otros compatriotos hasta ahí lo dejo aquí tengo más pero creo que hasta ahí por ahora es suficiente algún comentario compañero Jorge Rodríguez líder revolucionario alcalde compañero presidente yo creo que la intención que tenían estos criminales que han hecho del crimen su forma de participación política desde un representante tan compisco del paramilitarismo del narcotráfico en Colombia que tanto daño ha hecho a la patria colombiana a nuestros hermanos colombianos como el caso de Álvaro Uribe Vélez que aparece en todas las páginas oscuras de esta forma criminal de hacer política es que nosotros tenemos que impedir a toda costa que instaure unos sectores violentos de la política venezolana de la derecha venezolana que instauren esa forma de hacer política ellos lo han intentado y el asesinato de Robert perseguía como usted bien decía generar todo el dolor y toda la angustia y el desazón en las filas de la revolución y en las filas de la patria toda venezolana porque Robert era un joven querido por todas las madres de Venezuela querido por todos los jóvenes de Venezuela afortunadamente esta revolución ha demostrado históricamente que se empina sobre las tragedias que se empina sobre los dolores que los enfrenta que resuelve las dificultades y que sigue avanzando un crimen tan horrible como el crimen de Robert Serra que nos llenó de dolor a todas y a todos pues no solamente se ha venido resolviendo sino que ha permitido que nosotros podamos denunciar esa forma atroz de actuar en la política porque todo está conjugado fíjese lo que usted bien decía cuando denuncia a este criminal a este asesino a este homicida Julito Vélez qué casualidad que otra parte de su actividad criminal tiene que ver con casas de cambio que tiene que ver con ese intento de agresión contra nuestra moneda que viene desde Cúcuta desde Colombia que toda la actuación de los sectores de la derecha venezolana tienen que ver con una compulsión hacia la violencia presidente nosotros tenemos no es nada más la confrontación política porque como usted bien dice ojalá contáramos con una oposición en Venezuela con la que se pudiera discutir con la que se le pudiera preguntar por qué ellos apoyan las políticas neoliberales por qué ellos están de acuerdo con la liberación de las tasas de interés y una persona que paga 11% por su apartamento en un eventual modelo neoliberal tendría que pagar el 90 el 100% de interés por su apartamento no porque ellos recurren siempre a tres elementos uno la mentira fíjense cómo están diciendo lo de las elecciones que si las elecciones que si por qué el consejo nacional electoral en una presión que es una presión que no tiene nada que ver con la constitución y las leyes por qué el consejo nacional electoral no dice la fecha de las elecciones y resulta que al día de hoy presidente han pasado 16 días desde las llamadas falsarias y todavía ellos no han proclamado los candidatos que resultaron electos supuestamente el pasado domingo 17 de mayo es decir la mentira como forma de ejercicio de la política en segundo lugar la violencia si algo ha caracterizado el ejercicio de la derecha venezolana en los últimos 15 años en los 15 años de la revolución bolivariana ha sido la violencia como forma de ejercicio de la política en todos los sentidos golpes de estado sabotaje petrolero bloqueo a nuestras costas actuación contra la economía de venezuela intentos de magnicidio intentos nuevamente de golpes de estado homicidios políticos como el que ocurrió con nuestro hermano robert serra homicidios contra venezolanos que salieron a celebrar la victoria de nicolás maduro el 11 de abril del año 2013 homicidios como el que trató de enseñorearse por las calles de venezuela en la violencia entre febrero y julio del 2014 entonces lamentablemente esos son los tres elementos principales de acción de la derecha venezolana la violencia la mentira y el último elemento es la utilización de la guerra psicológica como forma de actuación correcto aquí voy a compartir con ustedes queridos compatriotas el video que bueno mostramos ahora de robert serra de robert recordándolo siempre con robert vamos haciendo justicia y haciendo patria ahí va el video de en contacto con maduro aquí lo tenemos ustedes pueden bajarlo y bueno y lo podemos reproducir buenos bonitos recuerdos siempre nos dejó robert y que importante no de ser recordado con amor con con cariño con alegría y es la forma de recordar a los mártires y muchachos como robert hoy viven en esta batalla tremenda que estamos dando una tremenda batalla el mes de junio arrancado el mes de junio saben ustedes la campaña electoral para las primarias del pueblo la campaña electoral ya Jorge Rodríguez adelantaba algunos criterios mil ciento sesenta y dos candidatos y candidatos están recorriendo casa por casa mañana arrancan las asambleas con las UVC arrancan los recorridos por todos los urbanismos de la gran misión vivienda de Venezuela bueno para reunirse con las comunidades para impulsar las comunas para ubicar los lugares donde vamos a instalar los pedevales para motorizar la revolución en todos los urbanismos porque estos mil ciento sesenta y dos postulados por las bases para las elecciones primarias del pueblo son líderes motores que es un líder motor un motor líder que es el que va a ir a moviendo la cosa para adelante el que llega a ver donde hay un problema para caerle encima el que llega a dinamizar las cosas y van los candidatos candidatas moviéndose moviéndose junto al pueblo en la calle siempre trabajando casa por casa estuvimos viendo como el fin de semana estuvieron recorriendo todos los corredores de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor jorge hoy te hicieron una entrevista en benedición a ti saludo a benedición camaradas de benedición verdaderos camaradas que nos quieren tanto bueno en benedición jorge dijo un poco de datos interesantísimo a mi llegaron informes hay algunos candidatos y candidatas que todavía no me lo han enviado pero todos los candidatos los 1162 me enviaron un informe dos paginitas donde me dicen fuimos a tal corredor corredor número uno de varina en el corredor número uno de varina hicimos esto esto y esto encontramos tal cosa hace falta esto hace falta esto listo eso vale oro caballero ahí está el mimú vargas aunque no es candidato es líder nuestro viceministro del deporte de deporte masivo mimú ahí también en la calle porque esto es un gobierno de calle y estos 1162 esta semana les toca reunión con vch y recorridos por urbanismo la próxima semana le toca todo lo que es trabajo en los medios de comunicación trabajo público aunque ya están participando de entrevistas y todo eso eso hay que flexibilizarlo un poco Jorge que saquen sus afiches sus volantes y la última semana antes del 28 de junio va a haber grandes marchas grandes movilizaciones y ustedes saben que mientras nosotros hacemos este proceso democrático por la base transparente en la calle haciendo propuestas propuestas conversando con el pueblo atendiendo los programas de gobierno revolucionario resolviendo problemas 1162 postulados y postuladas se pone nerviosa la derecha inventa un poco de loquera no nos enganchemos con sus loqueras no nos enganchemos con sus loqueras y sus inventos no no allá ellos allá ellos allá ellos con su desmoralización allá ellos con sus loqueras improvisaciones contra el país mientras tanto vamos todos vamos nosotros y nosotras todos todos vamos juntos a construir el nuevo liderazgo que va a permitir en la calle de cara al pueblo una gran victoria en las elecciones parlamentarias 2015 así lo siento así lo creo y así va a ser Jorge tú trajiste algunos instrumentos allí afiches volantes ¿cómo es esta campaña Jorge? Sí presidente esta campaña inédita en la historia política de Venezuela nosotros hemos hecho en tres anteriores oportunidades primarias para escoger a nuestros candidatos pero nunca habíamos llevado la democracia a tal nivel de participación como en esta ocasión un millón de personas se reunió es decir el doble de la gente que votó en las llamadas falsarias de la derecha venezolana un millón de personas se reunió para postular sus candidatas y sus candidatos de allí surgieron estos mil ciento sesenta y dos candidatos y candidatas que en este momento están en la en la lucha electoral otro elemento inédito que no había ocurrido nunca en la historia de Venezuela y me atrevo a afirmar que difícilmente haya pasado en otra parte del mundo es que la mitad quinientos ochenta y un candidatos son hombres la mitad son mujeres por disposición propuesta que usted hizo ante el congreso ampliado del partido socialista unido de Venezuela otro elemento inédito es que la mitad de nuestras candidatas y nuestros candidatos son menores de treinta años y esta elección se convierte en una verdadera escuela para ello presidente porque cada uno de nuestros candidatos tiene su afiche bueno eso es una diferencia total del carnaval electoral de la burguesía correcto fíjense aquí le estoy haciendo propaganda lo agarré de forma aleatoria a Andrés Antonio Orozco pero fíjense que él lleva en su franela escogió para tomarse la foto de su campaña como candidato a nuestro Robert Serra como si Robert lo acompañara en el corazón en el pecho de forma permanente así fíjate esa foto es muy buena porque es un hombre como yo maduro ya le han salido cana a mí no me han salido cana y va combinando lo que es la experiencia la madurez la juventud y la sensibilidad de las mujeres jóvenes maduros y mujeres aquí tenemos otro candidato Juan Carlos Albarrán número 8 por el circuito número 3 de Capital uno de los jóvenes de Caracas sí escogimos a uno trajimos a uno de los candidatos de los 5 circuitos del distrito Capital es decir cada candidato presidente tiene su afiche individualmente el candidato el afiche lo coloca el partido nuestra fuerza política con sus fondos socialismo democracia socialista el afiche el volante la propaganda de televisión la propaganda de radio no es una competencia de quien tiene más plata que el otro no es una competencia de la democracia burguesa de la democracia representativa de la democracia de élite correcto es tan así que está prohibido más bien que nuestras candidatas y nuestros candidatos recurran a fondos diferentes a los que les está aportando el partido socialista unido de Venezuela está prohibido imagínense ustedes y la primera oye Jorge cada quien debe reflexionar mira no serán pocas mejor dicho no serán suficientes las veces que nosotros esto lo expliquemos lo sepamos y lo sepa nuestro pueblo porque estamos construyendo una democracia distinta que está permeando una sociedad entera cuando nuestro comandante Chávez Jorge en el año 90 91 sacó escribió el libro azul nuestro comandante Chávez ya señalaba aquí los elementos de la democracia popular bolivariana directa del poder popular del movimiento popular de la nueva soberanía popular y le hacía una crítica demoledora a la democracia elitesca burguesa de minoría y claro seguramente en esta época las minorías decían no la democracia la única democracia que existe y existirá es la democracia representativa de los grupos del que tenga poder como tú vas a aspirar a ser diputado y menos presidente si no tienes detrás a un poder económico a un medio de comunicación así que estamos construyendo una democracia verdadera cuando nuestro comandante sacó este libro Venezuela se estaba estaba en el pantano en el foso de una falsa democracia el pueblo andaba huérfano sin ningún tipo de poder casi sin ningún tipo de organización y fue el arranque el punto de arranque hoy tenemos una experiencia ganada un patrimonio además tenemos fe en el pueblo porque convocar al pueblo a que postule y luego darle toda la confianza a sus postulados 1162 y luego convocar el pueblo el 28 de junio domingo 28 de junio para que salga a votar por quienes creen que deben ser los diputados y diputadas es tener fe absoluta en el poder del pueblo en el soberano en el poder popular así es y fíjese que en la propuesta que usted hizo que fue acogida por las candidatas y los candidatos y firmaron un compromiso se establecía que la primera semana iba a ser una semana de casa por casa y ha sido excelente el resultado presidente en estos siete días que culminan hoy de la primera semana de la campaña que arrancó el martes 26 de mayo ya se han visitado 500 mil hogares por parte de los 1162 candidatos eso quiere decir que ya los candidatos han contactado de forma directa a un aproximadamente son tres personas votantes por cada familia venezolana estamos hablando de un millón y medio de hombres y mujeres votantes en las elecciones que se van a realizar este año para las parlamentarias que han sido contactados por estos 1162 candidatos ha sido tan buena tan fructífera la experiencia del casa por casa que los candidatos nos pidieron mantenerla durante todo el proceso tener por lo menos dos o tres días de casa por casa y por eso además de las asambleas que se van a realizar con VCH el casa por casa que arranca a partir de mañana va a ser en los nuevos urbanismos de la gran misión vivienda venezuela pero van a ser igual casa por casa nosotros creemos que de aquí a que termine la campaña fácilmente podremos haber tocado unos dos millones de familias venezolanas por parte de las candidatas y los candidatos y esa es la verdadera campaña la campaña para la verdadera democracia la democracia profunda que nos enseñara nuestro comandante Hugo Chávez correcto y sobre todo bueno hay que insistir en que hay que forjarse candidatos y candidatas que me escuchan hay que forjarse aquí está compañero Trump y Osli vienen de esa generación 2007-2008 que se levantó con Robert Serra con Héctor Rodríguez con ustedes y ustedes están todavía en esa plenitud de la primera edad en que uno está forjando los valores y lo mejor para forjar es la calle estábamos recordando la semana pasada Silvia era cuando nos tocó a nosotros a Silvia y a mí para recordar una de las experiencias ser diputado comandante Chávez nos dijo en el 98 vamos a inscribir candidatos de diputados para el Congreso para ir a impulsar la Asamblea Constituyente y ustedes van como diputados a cerrarle la Santa María al Congreso y así fuimos mira hoy tenemos una fuerza un poder una experiencia tenemos otro Parlamento el Congreso de entonces tenía 70 80% de rechazo de todo el país hoy nuestra Asamblea Nacional ha mantenido un apoyo estable deciré que fue constituyente la Asamblea Nacional es una institución que tiene credibilidad confianza en el pueblo credibilidad es una institución donde la gente quiere ir a aportar para el país es un Parlamento con credibilidad la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela es difícil decir esto de cualquier Congreso de cualquier país del mundo y nos tocó me acuerdo el comandante Chávez se hizo un proceso de consulta el movimiento Quinta República el polo patriótico y bueno un día nos postularon nos inscribieron yo recuerdo era el 24 de julio del año 1998 fue la inscripción de las candidaturas y nos lanzamos por la calle a mí me tocó competir con el pelón Caprile dueño de la cadena Caprile fue el primer Caprile que cogió piso fue el primer Caprile que cogió piso yo ni me acordé de eso cuando hicimos la elección en el 2013 debe ser la tristeza que teníamos no no teníamos cerrada la memoria pelón Caprile yo no le tengo nada en contra le mando un saludo después yo lo conocí yo no lo conocía y él iba bueno haciendo su campaña y tenía el periódico tenía todo la prensa todo y yo me fui calladito mira constituyente 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 Chávez 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 constituyente constituyente Chávez pum victoria ganamos y después llegamos al congreso imagínense yo le tenía miedo pasar por el frente del congreso porque lo que le dan es un pendillazo a uno como que le decían a uno en esa época decir circulando circulando como que le decían circula 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 cada vez que nos acercaban nos echaban plomo nos echaban gas agrimógeno cuántos compañeros nos mataron Jorge en toda esa esquina desde la esquina del chorro hasta la asamblea nacional hasta el Capitolio decenas decenas en los años 60 70 80 90 Sergio Rodríguez en la esquina del chorro me acuerdo ahorita le metieron una una tuerca aquí y los responsables por ahí libres llegamos al congreso bueno como pajarito en grama que llaman llegamos allí con una bandera con una fe ahora es otra vida otra cosa hoy tenemos un poder popular y ese poder popular se está expresando 28 de junio todo el mundo aliste en su agenda 28 de junio lo invito a usted querido compatriota a usted querida compatriota 28 de junio día de participación popular día de preparación preparación de la victoria 2015 vamos a elegir a todos los diputados y a todas las diputadas a combinar la experiencia con la sensibilidad de las mujeres su amor y con el empujo renovador de la juventud experiencia juventud y mujeres vamos a la gran asamblea nacional Jorge Rodríguez que más tiene esto allí hay un video que nos trae Jorge Rodríguez ¿está listo? bueno vamos a verlo pues Jorge nos trae este regalo adelante soy ocho estrellas en mi bandera hoy cabalgamos hacia la izquierda soy el saludo del militante y en la franela ojos de Chávez yo soy la franja tricolor soy el 4F en el corazón soy la boina soy el partido soy el PSU la revolución una verdadera belleza muy bonito 30 segundos y mira todo lo que se dice en imágenes nuestro comandante vamos creciendo y después hay que lograr como tenemos que lograr Jorge compañero Diosdado que me escucha Elías Tarek Amelías tenemos que lograr junto a nuestros hermanos del gran polo patriótico una alianza perfecta porque la vamos a lograr por la patria por la independencia la vamos a lograr por preservar empujar la revolución bolivariana hacia los años que tiene que transitar nuestra revolución una alianza perfecta de fuerzas políticas sociales de liderazgo el PSUV bueno que es la fuerza política más grande más extendida mejor organizada del país en términos de hermandad en términos de compañerismo camaradería junto a nuestros hermanos del polo patriótico bueno tenemos que lograrlo tenemos que lograr una alianza perfecta hermanos y hermanas del gran polo no hay excusa no hay excusa para dispersar las fuerzas para dividirlas no hay excusa no lo hubo nunca antes hoy menos hoy menos cuando hemos estado allí miren la en la mira de los enemigos de la patria allí en la mira y todos los enemigos de la patria con la guerra económica la guerra criminal delincuencial apuestan ahí apuestan a una tragedia que la revolución pierda las elecciones de la asamblea nacional apuestan a una tragedia sería una tragedia para la unión del país para la independencia para nuestra democracia para nuestra paz sería una tragedia está sobre nuestros hombros la responsabilidad de conjugar todas las fuerzas así del gran polo patriótico a todo nivel con el ejemplo que está dando el partido socialista unido de venezuela de convocatoria de desmovilización aceitando su fuerza renovando su fuerza llevando adelante con el voto popular gente con grandes méritos morales políticos con gran compromiso revolucionario y sobre todo poniendo a la juventud y a las mujeres adelante mujeres y juventud ¿cuánto nos diferencia Jorge? Cilia ¿ah? Cilita aquí está Cilia con Cilia en familia ¿cuánto nos diferencia Cilia? vamos a poner a Cilia y hablábale ¿cuánto nos diferencia toda la fuerza y presencia que le damos el partido socialista como movimiento político fuerza y el gran polo patriótico a la mujer a la juventud o sea una gran felicidad cuando se esté juramentando la nueva asamblea nacional el próximo 5 de enero ver toda esa juventud hermosa allí ahí habrá 20 40 50 60 Robert Serra habrá estará ahí Robert Serra allí y ver todo ese mujerero que va a haber allí lideresas lideresas mira de aplomo porque la mujer cuando asume algo lo asume con pasión con amor de verdad con compromiso si uno quiere buscar a alguien comprometido honesto apasionado busque una mujer para la causa de la revolución con la experiencia del liderazgo curtido del liderazgo forjado junto al comandante Chávez una fórmula perfecta experiencia juventud y amor quiere decir mujer Silvia con Silvia en familia si bueno presidente es evidente que la mujer se ha incorporado activamente desde que llegó la revolución desde que llegó Chávez incorporó y se declaró Chávez como el presidente feminista las mujeres que han venido en una lucha constante por años y no solo en Venezuela en el mundo desde Venezuela somos ejemplos para el mundo porque ya la lucha de la mujer no es la lucha que se daba para la inclusión en diferentes ámbitos en la política o para el trabajo ahora no desde Venezuela la mujer es incluida por el gobierno por los gobiernos primero del presidente Chávez y ahora del presidente Nicolás Maduro y es una demostración que efectivamente en Venezuela vivimos una revolución la incorporación de la mujer implica revolución la incorporación de los jóvenes implica que es una revolución lo que vivimos aquí en Venezuela y por eso es irreversible este proceso cuando la mujer está allí el joven está allí que no excluye al hombre a la persona de juventud acumulada que no excluye a nadie pues es una garantía de que esta revolución llegó para quedarse y que en estas próximas elecciones con la partida física de Robert Serra todos estos jóvenes que están participando gracias a un proceso intachable perfecto que incorporó en igualdad de condiciones a mujeres a jóvenes y a adultos con juventud acumulada gracias a eso nosotros vamos a obtener una gran victoria este año y todos los años por venir porque la revolución llegó para quedarse y uno lo siente presidente uno anda involucrado con los diferentes sectores con las mujeres con los niños con los jóvenes con todo el mundo y uno siente como está sembrado Chávez en ese corazón y como la gente dice de que se mantendrá por ese camino defendiendo el legado y apoyando al presidente Nicolás Maduro así que la mujer es garantía es defensa de la revolución no solamente que llegó sino que defiende a la revolución y la defenderá por siempre concilien familia gracias yo voy a regalarles a ustedes un video porque nos los van pidiendo me están pidiendo la foto de todos estos personajes que acabo yo de nombrar ya les voy a compartir las fotos para que ustedes puedan manejarlas por los medios de comunicación les voy a regalar el video con que iniciamos el programa aquí va el video con la agenda de trabajo y amor agenda patria se va agenda patria ahí va agenda patria con Robert ya lancé otro video y ahora quiero compartir con ustedes algo porque Silvia se independizó y se fue los domingos al mediodía y a veces la repiten en la noche en TV está haciendo un programa que nos saca lágrimas toda la semana porque está mostrando la historia profunda verdadera de la Venezuela de verdad que se construye ya la Venezuela que está llena de amor de esperanza de fe de creencia en la capacidad nuestra como ser humano como pueblo en esa Venezuela me dicen que hay un video resumen del concilia en familia del domingo pasado que es imperdible ya se los voy a regalar por aquí también es imperdible concilia en familia con el movimiento infantil y juvenil de teatro César Regifo una maravilla un milagro estamos listos va el video resumen de concilia en familia adelante así como tenemos esta experiencia del movimiento infantil y juvenil Simón Bolívar de nuestra orquesta que brilla por el mundo que tiene 400 mil jóvenes y vamos a llevarlo a un millón yo quiero que construyamos un poderoso movimiento de teatro infantil y juvenil de Venezuela que lleve el nombre de César Regifo ustedes saben lo que es una persona hace unos días mientras preparábamos este programa descubrí de donde venía el significado de esa palabra la persona en el teatro antiguo era como una especie de altoparlante o máscara con distintas formas que se ponían en los actores para caracterizar sus personajes la función más importante de la persona era hacer resonar la voz del actor para que se ampliara y se escuchara clara y fuerte en todas partes ese es el origen de la palabra persona entonces ahora nosotros vemos que esa misma palabra persona lo que significa en estos momentos de revolución una persona revolucionaria que lleva y tiene todos los que son los valores integrales como los valores que tenía ese gran dramaturgo César Regifo pues esos valores que ahora se le están inculcando a los niños a las niñas a los jóvenes que están en este gran movimiento son grandes personas los vemos y cuando hablábamos con ellos ya veíamos que no solamente que son el presente que están formados en la disciplina en los valores en la hermandad en la tolerancia sino que también ellos son el semillero del futuro El teatro me ayuda a ser una mejor persona pienso que para ser una mejor persona hay que aprender lo que es los valores por ejemplo la honestidad la humildad que es uno de los valores principales y también te enseñan aquí el amor por lo que haces Yo comencé a los 7 años aquí en el movimiento César Regifo cuando comencé yo estaba así y vi a los niños y me encantó ya llevo 5 horas en el movimiento El teatro nacional se vistió de fiesta para presentar como un cachito de luna es evidente la creatividad y profesionalismo del montaje pero pocos imaginan el crecimiento de esos 390 niños y niñas en escena que perseveran construyen superan obstáculos para luego devolver todo lo aprendido en su propia comunidad y más allá de ella Nosotros somos la obra de teatro que a mí me gusta mucho en la obra a mi hermana le gusta también en la obra Recuerdo la gran emoción que sentía en el momento en el que el presidente Nicolás Maduro lanzó este gran movimiento de teatro Buena, ¿cómo está esta señora Silvia? Hola Leonardo ¿cómo estás? Acompáñenme por favor Claro, vamos ¿Qué es lo que más le gusta del teatro? Mira, me encanta el colorido me encantan los mensajes que se dan de valores y cómo el trabajo en equipo de todos los niños las niñas cómo van trabajando en equipo y cómo van aprendiendo creciendo y ayudando al resto al crecimiento ¿no? y a la felicidad Esperan aquí un momento le tenemos una gran sorpresa ¿verdad? Bueno, pero ¿están listos muchachos? Sí Adame el honor de pasar Gracias Gracias ven Ah qué bonito son eso que tocas esa Bueno ¿qué te gustaría hacer y qué conversaron? Me gustaría tantas cosas pero primero que nada me gustaría ver mis venos hechos en realidad Sí Eran sueños muy bonitos A veces me veían libre sobre un caballo blanco corriendo por caminos llenos de flores y de sol serán las niñas niños y jóvenes de Venezuela hacemos la edad un sueño gracias por todo gracias por todo gracias por todo gracias al equipo ¿qué teatro César Rengifo? ¿cuándo ustedes llegan? ¿cómo se incorporan? ¿qué los motiva? ¿qué significa el teatro para ustedes? Yo estoy aquí de los tres meses ya Tienes tres meses Tienes tres meses y gracias a Dios se me ha dado este personaje que me ha encantado tan muchísimo pero sí mi segunda casa es el teatro ¿cuántas horas ustedes tienen de práctica aquí en el teatro? Yo tengo tres horas ¿tres horas diarias? Sí ¿en qué hora? ¿y ustedes estudian? ¿ustedes están en la escuela? ¿y cómo hacen para combinar el estudio de la escuela con el teatro son dos y tres horas diarias ¿verdad? una disciplina Sí bueno más que todo nosotros en el movimiento estudiamos lo que es la parte de la mañana ya en la tarde después que almorzamos nos preparamos para ir al núcleo donde nos reciben y empezamos a ensayar las obras de teatro que se nos asignan Nuestro camino es que los niños y niñas no sean depósitos de información sino creadores de su propio aprendizaje nuestra marcha continúa el movimiento se expande ya por todo el país los niños de hoy serán los facilitadores del mañana ¿qué se necesita para que un niño o un joven o una niña entren al teatro? tener amor al teatro tener amor al teatro disciplina disciplina y respetar siempre a los demás por eso también también son valores que se van inculcando a través de que de que estamos en el movimiento porque aquí nos enseñan muchos valores ¿cambió tu vida después que entraste al teatro? sí, mi vida cambió tanto en los estudios como en mi personalidad viendo como crece nuestro movimiento podemos hablar también de la pedagogía esfuerzo y creación de mejores personas por eso la revolución puede decir con orgullo que ellos son una realidad vital para hoy pero son también nuestros semilleros del futuro nosotros también estamos muy orgullosos de ustedes por siempre y que bueno y sigan así tienen que seguir así y los veremos nosotros en los grandes teatros del mundo porque ustedes son referencia para el mundo ustedes serán los actores las actrices los músicos los jóvenes las niñas los niños serán la referencia para el mundo así que un beso que les manda el presidente un beso y un abrazo que yo les doy y seguiremos viéndolos ustedes como se van formando y como van creciendo con este gran con esta gran obra del teatro gracias ay que bello estos niños estos niños hermosos que me tienen que enseñar a mi también algunas técnicas de las que ya ustedes saben si si quieren en cualquier momento se las enseñan porque ya ustedes después como han aprendido tanto ustedes pueden enseñar también a otros a los más pequeñitos esa es la meta que queremos en el movimiento nacional también una de las metas que queremos que es recuperar a los niños que están en la calle esa situación de calle que vengan hacernos una que aquí los apoyan ustedes les dan el ejemplo un beso para Leonardo un beso para Gabriel un beso para Carlos y un beso para Ilene en las risas de mis nietos de mis nietas de sus nietos de sus hijos de sus hijas está el futuro de nuestra patria tenemos que seguir trabajando arduamente para continuar llenándoles sus vidas de alegría de dicha de felicidad por ellos continuamos en esta lucha jejeje gentileza bailando en la brisa oh 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 holgorio aplauso aplauso concilia en familia que trabajo tan bonito están postulando a Silvia los premios Oscar de este año seguro se los gana con tantos amigos que tenemos por allá que nos quieren tanto recibí varios regalos bien boniticos cachito como un cachito de luna no tenemos el cachito de luna tenemos la luna llena completa hoy pero está nublado Caracas yo quería mostrarle la luna como no recordaba el comandante cada vez que yo veo la luna llena recuerdo aquel 8 de diciembre pleno como la luna llena es nuestro compromiso nuestro amor y nuestra lealtad a esos niños a esas niñas uno de los niños dice yo tengo en el movimiento de teatro ingresé a los 7 años tiene 8 años tiene un año pero para él es una vida ha hecho 5 obras y otro dice mi vida ha cambiado ha influido mucho en mi personalidad y es verdad tan bonito y la música final de como un cachito de luna nos recuerda el día que fuimos al teatro municipal nacional una belleza aquí me llegaron varios regalos varios regalitos aquí está el programa de la gira nacional van a hacer su gira nacional y después va a la internacional muchachos vamos a hacer vamos por la ruta del sistema de orquesta sinfónica infantil y juvenil Simón Bolívar un saludo al maestro Abreu me llegó un mensaje muy bonito de usted maestro Abreu lo voy a visitar en estos días vamos a ir yo a visitarlo otra vez lo queremos mucho lo queremos muchísimo lo admiramos maestro Abreu y en buena parte esa admiración me llevó a mí a fundar este movimiento de teatro que es el hermanito chiquito de ese muchacho fuerte y gigante que es el sistema de orquesta Simón Bolívar aquí está el programa atención 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 teatro varal Maracaibo Zulia 6 de junio 4 de la tarde no te lo pierdas Barinas Adán Coromoto Chávez Frías 13 de junio teatro Orlando Araujo 4 de la tarde 20 de junio Estado Anzuategui Teatro Municipal de Cantaura 27 de junio sábado Yaracuy Teatro Andrés Bello y en Aragua en el Teatro de la Ópera el 4 de julio el Teatro de la Ópera o sea que estaban reparando está casi listo el Tom el Tom ya vamos para un pase para el Estado de Aragua pendiente pues aquí está la gira nacional gracias esto es una belleza entonces yo me lo llevo para la casa y lo conservo como un tesoro un tesoro igualmente me han regalado por aquí lo podemos ver una agenda bellísima para llevar la agenda diaria Movimiento Nacional de Teatro para Niñas Niños y Jóvenes César Regifo me le pusieron aquí el nombre mira Presidente Nicolás Maduro aquí están los niños la firma de César Regifo que era como una obra de arte una belleza era como un dibujo la firma de César Regifo todo es bello en este movimiento todo es bello el logotipo su nombre sus niños sus niñas es una belleza verdaderamente y también me regalaron esta chaqueta me voy a parar un momentico aquí está esta chaqueta bellísima me la voy a estrenar en estos días en alguna actividad con ustedes muchachos gracias por esta chaqueta tan bonita mira una chaqueta y tiene el logotipo tiene mi nombre también gracias hablando de chaqueta mira la que traje hoy esta es la chaqueta de la vinotinto de la selección de fútbol esta si es mira Richard Blanco tu si eres loco vale tu si eres loco vale tu ves la cara cuando Richard Blanco habló allá en la cuestión hasta que hicieron la derecha y dice que no porque el se la estaba comiendo y dice aquí estoy yo tu si eres loco Richard Blanco vale y así tu quieres ser presidente de este país gobernante de este país y salió con la camisa de España quien sabe con quien estaba reunido que se la dio quien sabe no digo más aquí me traje esta chaqueta porque es bellicia Federación Venezolana de Fútbol ha habido un escándalo con la FIFA yo lo he seguido con objetividad mucha objetividad Jorge mucha objetividad porque de repente un fiscal de Nueva York y un juez actúa previo a las elecciones para la presidencia de la FIFA actúan de repente ¿verdad? desde Nueva York y capturan a varios implicados en situaciones de negocios y corruptelas Diego Armando Maradona viene denunciando la FIFA de hace décadas lo han amenazado se han burlado de Diego Armando Maradona la Federación Internacional de Fútbol debería ser dirigida por los futbolistas el presidente de la Federación Internacional de Fútbol debería ser Diego Armando Maradona o alguien como él por ahí se lanzó a Figo y lo hicieron renunciar y luego vino esta operación todo es oscuro es oscuro la actuación del fiscal que se creen fiscales del mundo es oscuro la actuación del juez que se cree juez del mundo desde Nueva York como que fueron la jurisdicción de un tribunal en Nueva York y una fiscalía debería llegar solo hasta Nueva York ¿verdad? hasta el río Hudson no, ellos dicen que llega su mano llega hasta el fin del mundo será para ustedes y es oscuro todo lo que han descubierto pero si Maradona venía discutiéndolo y venía denunciándolo nosotros aquí en Venezuela que en paz descanse Luis Tascón camarada compañero se nos fue muy temprano Luis Luis Tascón denunció como diputado en el 2002 2003 y quiso hacer un proceso constituyente en la Federación de Fútbol de Venezuela y avanzó los futbolistas venezolanos quisieron participar ustedes saben que mandaron a decir de la FIFA del más alto nivel si ustedes hacen un proceso de democratización de la Federación Venezolana de Fútbol sacamos a Venezuela de las competencias mundiales y no van a ir ni para el mundial ni para el premundial ni para la Copa América ni nada y todo quedó así para nadie es un secreto la situación de casi esclavitud que viven los futbolistas en distintos países del mundo nosotros hemos recibido ahora denuncias de sus futbolistas que los amarran al contrato las mafias que se mueven alrededor de los contratos y manejan a los futbolistas como que fueran esclavos que les pertenecieran a ellos todo eso es oscuro por eso creo que a propósito de este escándalo de la renuncia de Butler Blatter creo que y así lo opino humildemente desde Venezuela debería convocarse un proceso constituyente en la Federación Internacional de Fútbol la FIFA un proceso constituyente reconstituyente para refundarla no para que la gobiernen los Estados Unidos y Europa que es lo que quieren están sacando a Blatter del camino para gobernar la FIFA y lo están sacando porque lo conocen completico saben las corruptelas allí que ellos permitieron ahora como viene el mundial de fútbol en Moscú en Rusia y luego viene el mundial de fútbol de Qatar han reaccionado las mafias de las mafias que controlan el fútbol famoso del mundo y la maniobra apunta hacia allá a ver como le quitan el mundial de fútbol o a Rusia a Qatar o como se lo sabotean para que no brille cuántas maniobras del poder del poder de ellos de ese poder fui informado por la fiscal general de la república que el ministerio público ha ordenado una investigación integral a la federación venezolana de fútbol y yo como jefe de estado la apoyo en todas sus partes que se haga una investigación completa de la federación venezolana de fútbol y aprovechemos para convocar un proceso constituyente y llamo a los futbolistas a todos los futbolistas tomen el poder ustedes el control la dirección para que el fútbol venezolano que ya ha llegado a un nivel de competencia mundial crezca ya y se dispare a donde debe llegar el fútbol nacional nuestra vinotín nuestro orgullo es un llamado que yo le hago democratizar democratizar todas las instancias limpiarlas que seas transparente y que las federaciones de fútbol están al servicio del deporte están al servicio de los muchachos y muchachas y se vayan acabando los sistemas de esclavitud y explotación a los futbolistas a todo nivel los explotan desde niños es una cosa vulgar vi un video que pasó vive tv ese video deberían pasarlo por todas las televisoras por venezolana de televisión hasta en cadena deberíamos pasarlo un video de la corruptela de la fifa en áfrica ustedes quedan abismados le quitan los jóvenes de 13 años muchachos casi niños se los llevan engañados y que para el fútbol europeo y los sobreexplotan luego terminan participando en redes de mafias de drogas etcétera etcétera hasta donde llevaron el fútbol mundial deporte amado por las grandes masas del mundo admirado por todo quien no ve el mundial de fútbol quien no se emociona con el mundial de fútbol quien no siente la pasión en rir cuando su selección nacional la vinotinta con la franela de la vinotinta sale a competir en el mundo el 11 de junio empieza la copa américa en chile y vamos a disfrutar así que bienvenido el proceso de cambio profundo de la fifa bienvenido el proceso de cambio profundo de la federación venezolana de fútbol y que la fifa y la federación venezolana de fútbol vaya a las manos donde debe estar de los futbolistas de los que patean el balón de los que mojan y sudan la franela no de cuatro burócratas que viven de los contratos y de la corruptela esa es la posición del gobierno revolucionario de venezuela vamos a ver este video para que lo podamos comentar la polémica del caso fifa pique y se extiende según la fiscalía de nueva york cree que el secretario general del ente futbolístico y mano derecha de joseph latter jaron bal realizó transacciones bancarias desde el organismo del fútbol por un monto de 10 millones de dólares en 2008 a cuentas controladas por el expresidente de la concacaf jack warner así lo reseñó un diario de la ciudad estadounidense bal quien no está acusado no asistiría a la apertura de la copa del mundo femenina canada 2015 que comienza el 6 de junio anunció la fifa en un comunicado por su parte un diario británico aseguró que los activos del venezolano rafael esquivel en estados unidos serán congelados por las autoridades de ese país el reporte vincula al expresidente de la federación venezolana de fútbol con la posesión de tres mansiones en miami valoradas en 4.5 millones de dólares el juez de garantías humberto otasu ordenó este lunes el arresto domiciliario del expresidente de la conmebol el paraguayo Nicolás Leós de 86 años e internado en una clínica de asunción desde el 27 de mayo cuando fueron detenidos en suiza siete altos dirigentes de la fifa acusados de corrupción el juez verificó antes el estado de salud de Leós quien ingresó con un cuadro de hipertensión la semana pasada el presidente de la federación colombiana de fútbol Luis Bedoya se desmarcó del escándalo de corrupción de la fifa al reiterar que las cuentas de la entidad que dirige y las personales están a disposición de las autoridades aclaró que si se le demuestra alguna irregularidad no dudaría en dejar el cargo la semana pasada la fiscalía general colombiana pidió información al departamento de justicia de Estados Unidos sobre el caso de corrupción en la fifa para ver si hay colombianos implicados en Chile seis directivos de clubes pidieron a Sergio Jadue presidente de la asociación nacional del fútbol profesional la realización de auditorías independientes salente que dirige a raíz de las acusaciones que salpican a todos los dirigentes de las federaciones sudamericanas la comisión de ética de la fifa ha acordado inhabilitar para ejercer actividades vinculadas al fútbol al secretario general de la concacaf Enrique Sanz por el caso de corrupción que afecta al máximo organismo del balompié mundial de igual manera se acordó inhabilitar provisionalmente a Jan Goy Blais Mayolas y Bajimombo Huantete presidente y secretario general de la federación congolesa de fútbol respectivamente constituyente 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 para la federación internacional de fútbol llegó la hora pues llegó la hora la justicia de los pueblos los pueblos esperamos pareciera imposible verdad hay cambios en los países cambian presidentes vienen procesos revolucionarios y la fifa intocable intocable todo está oscuro allí bueno fíjense yo les quiero regalar el tercer video de la noche de hoy aquí tengo a Silvia Silita que tiene su nueva cuenta de twitter de paso ya la vamos a ver Silita Silita la bonita aquí está voy a regalarles el video que acabo de pasar de concilia en familia verdad video resumen del programa concilia flores arroba concilia flores esa es la cuenta la estaban tratando de de embaucar a la gente con una cuenta parecida pero esta es la original la patria en escena concilia en familia ahí va racata dale zoom epa que paso quedó guindada ya va por aquí por aquí concilia en familia quedó muy bonito ese video y el programa realmente debemos seguir transitando el camino de mostrar la verdad ya salió mira aquí tenemos video resumen del programa concilia en familia la patria en escena es que están llegando demasiados mensajes mira 1500 mensajes acaban de llegar mira aquí está el video y ya mucha gente escribiéndome escribiendo bueno vamos a ver por aquí la cuenta de Silvia verdad vamos a verla está semi guindada me hackearon la cuenta no mentira aquí esto mira nada no da bueno camaradas quería mostrarles y leer algo aquí está la cuenta de Silvia Flores Silvia lleva en dos días 21.548 seguidores con arroba con Silvia Flores aquí está ah mira Silvia tú habías lanzado el video ¿no? lo estás retuiteando bueno vamos a retuitear a Silvia tú me tuiteas yo te retuiteo tú me retuiteas yo te tuiteo es una buena forma de declararle el amor a una mujer vamos a retuitearnos aquí está vamos a ver esto está súper guindado vale vamos a ver ahí está Pácata vamos a darle aquí video resumen con Silvia y familia arroba con Silvia Flores ahí está pues se lo regalo ahora en la cuenta de Silvia ahí va bueno queridos compañeros estamos muy regalados el día de hoy vamos entonces al estado de Aragua allá está un futbolista hablando de fútbol gobernador Taret el Aizami colóquemela en pantalla aquí en la pantallita Taret allá tiene una pizarra detrás de él que dice gracias presidente Nicolás Maduro resulta que nosotros pasamos por allá hace unas semanas atrás y salió la comunidad de Guasimal y yo le dije al gobernador Taret y al jefe de la red y Mota Domínguez mayor general Mota Domínguez asuman compañeros la culminación de la escuela de la unidad educativa que lleva el nombre de Carlos Escarra y en tiempo récord así ha sido y yo quiero felicitar al compañero Taret a la comunidad de Guasimal y darle un pase para que ustedes le muestren a Aragua y a Venezuela como se cumple la palabra empeñada con nuestro pueblo una nueva unidad educativa para la comunidad socialista del Guasimal que quiere decir para el futuro de nuestra patria educación pública gratuita de calidad humanista hermosa educación de la patria Taret El Aysami adelante camarada Buenas noches presidente los saludamos desde aquí desde Maracay cuna del 4 de febrero desde esta comunidad de Guasimal ojalá pudiésemos con las cámaras recoger las imágenes de la comunidad de Guasimal que está allá afuera desbordada de amor de pasión revolucionaria presidente el pasado 21 de abril usted hizo un pase para esta comunidad inauguramos en su momento dos simoncitos y queda pendiente la culminación de esta escuela la unidad educativa Carlos Escarra nosotros le pedimos a usted 45 días para concluir esta obra y solo bastaron 40 días hoy exactamente cumplimos 40 días y estamos entregando honrando nuestra palabra de revolucionario una tremenda escuela a Guasimal mire son casi ya las 9 de la noche es increíble el júbilo que hay aquí en esta comunidad de Guasimal ahí está el pueblo que no deja de agradecerle de saludarle como siempre usted sabe que Aragua es un huracán un huracán bolivariano presidente brevemente en razón del tiempo para ser disciplinado esta escuela cuenta con una capacidad para atender mil alumnos y alumnas mil son 14 aulas esta escuela tiene planta baja y dos pisos también tiene un aula de música y ya estamos fundando aquí en Guasimal el núcleo de la orquesta sinfónica Simón Bolívar aquí en Guasimal ya tenemos gracias al apoyo de la querida compañera Carolina Sestari ya tenemos 300 niños y niñas inscritos en el núcleo de la orquesta sinfónica tenemos además presidente dos aulas talleres extraordinarios verdad y por si faltase algo hicimos una nueva cancha de usos múltiples para la escuela Carlos Escarra pero también quiero brevemente presidente decirle lo siguiente usted me dijo que lo guardara en secreto para hoy en la noche para anunciarlo hoy en contacto con Maduro y así lo vamos me permito cumplir su instrucción usted aprobó y aquí tengo el punto de cuenta para Guasimal sectores A B y C conocido como los sectores Las Casitas para hacer dos pozos profundos de agua además todos los servicios agua potable acera brocales pavimento y y además todo el sistema de alumbrado público aquí está aprobado 102 millones que 25 mil bolívares así es que se gobierna así 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 esto es un cubazo presidente no lo habíamos anunciado para que usted tal cual como usted me lo indicó lo anunciáramos aquí en Guasimal pero también presidente estamos aprobando la construcción de un estadio de béisbol infantil aquí en Guasimal y la construcción de ya que estamos hablando de fútbol y usted sabe que me apasiona el fútbol estamos construyendo una cancha de fútbol siete aquí en el urbanismo de Guasimal y reparando seis canchas de usos múltiples es decir que ya tenemos este urbanismo consolidado como una base de paz y hay que agradecer el esfuerzo de la Guardia Nacional Bolivariana aquí está el coronel Rojas Patiño es increíble presidente en 50 días hemos transformado radicalmente Guasimal por eso el pueblo está en la calle lleno de esperanza de amor y ratificando una vez más el compromiso con el socialismo solo es posible construir una sociedad más justa sin violencia con el socialismo con el socialismo y ese es el mensaje y el legado que aquí estamos sembrando con los niños las niñas con esta nueva escuela maravillosa quiero presidente para devolverle el pase invitarlo a caminar para mostrarle rápidamente algunas áreas de esta tremenda escuela que tiene tres niveles pero además decirle presidente por voluntad de la comunidad hoy es 2 de junio ya nos queda apenas un mes de actividades escolares hemos decidido para que después la derecha y los medios de la derecha que se acostumbran no publicar nada de esto censurar censurar la revolución las obras del socialismo anunciar presidente que ya esta escuela queda formalmente inaugurada para dar inicio al próximo año escolar al próximo año escolar con mil estudiantes aquí vamos a entrar mire una de las aulas hermosísimas ya equipadas con las computadoras ve tiene aire acondicionado un taller de computación y aquí está la comunidad presidente por eso que junto a ellos seguimos nosotros ratificando la vía venezolana hacia el socialismo junto a las líderes lideresas de nuestro partido y el pueblo aquí está también el alcalde Pedro Bastida tremendo compañero y los compañeros de gobierno el secretario de educación y le devolvemos el pase con una euforia del pueblo de Guasimal adelante presidente estábamos viendo escuchando de verdad que es un pueblo explosivo de lleno de energía nos tocó vivir con ellos cuando fuimos a inaugurar Transmaracay Transmaracay tenemos un video de ese día ¿verdad? vamos a compartirlo para que ustedes vean venía yo manejando el autobús habíamos terminado el recorrido casi de cuatro horas un recorrido que se hace en 30 minutos porque el pueblo de Maracay Aragua se desbordó a la calle a saludar a expresar amor a entregarnos sus cartas y cuando ya habíamos terminado el recorrido por toda la ruta del Transmaracay como un kilómetro y medio ya iba manejando yo íbamos saliendo de esa avenida principal y cuando veo en el fondo había unas dos mil personas gritando consignas con pancartas yo me acerqué bajé la velocidad me paré y empecé a hablar con ellos y una de las cosas que más me exigieron fue la escuela yo después le dije gracias por decírmelo porque el pueblo tiene que decir sus verdades y luchar y luchar nuestro pueblo por construir por resolver el pueblo que lucha logra construir patria en este caso construir la escuela para sus muchachos es muy distinto las luchas genuinas del pueblo a las emboscadas que montan por aquí que montan por allá los que les gusta emboscar y todo el tiempo viven de la perversión a la derrota de la derrota a la perversión vamos a ver este video que nos trae el recuerdo del día que fuimos a inaugurar Transmaracay adelante video Transmaracay 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 Qué belleza vale este muchacho. Y son la inspiración de nuestra vida, nuestros niños, los niños, las niñas. Toda la lucha por defender el derecho a la patria, el derecho a tener patria, el derecho a consolidar esta tierra sagrada de Venezuela, la tierra de los libertadores. Qué grande se siente aquí cuando dice la tierra de los libertadores. Venezuela, nuestra patria. Gracias Taret, gracias Guasimal. Cuenten con todo mi apoyo y mi compromiso permanente. Construyan comunidad allí, construyan comunidad en Guasimal. Convirtamos todos los urbanismos en el epicentro para los grandes temas de la patria. Primero comunidad, en amor, en solidaridad. Para combatir la guerra económica, allí convertirlas en comunidades productivas y además su red de Pedeval, de Mercal. Comunidades de paz. Lo ratifico. Lo ratifico y ya arrancó el plan. Que lo vamos a incrementar. Ahora, aquel que en algún urbanismo construido y entregado al pueblo por la revolución, utilice su apartamento o su casa como centro de delito para atracar, para traficar drogas, para dañar a sus vecinos, para llenar de violencia, les vamos a llegar y les vamos a quitar el apartamento y sopato. Listo. Y yo quiero el apoyo de los gobernadores, de las gobernadoras, de los que trabajan, de la gente comprometida. Quiero el apoyo de todos y todas. Porque tengo el plan y ya empezamos a cumplirlo. Y en cualquier momento les voy a mostrar aquí el video. Ya empezamos, miren. No me importa. Yo tendí mi mano. Para que se desarme todo el que se quiera desarmar. Pero al lado de la mano va esto ahora, mira. Va la fuerza de la ley, de la autoridad. Por ahí me enteré y me llegó una denuncia de una señora, que unos malandros, le quitan el apartamento y se pusieron a vivir ahí. Y tuvieron el tupé de vender el apartamento. Ah, y cuando investigamos, ahí tengo las pruebas, las mostraré. Le recuperamos su apartamento a la señora. Pero hace falta que la comunidad se una. Hace falta que las UVC se pongan las pilas allí con el pueblo. Y bueno, todo el apoyo de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional, de los organismos, del SEBIN. Para golpear duro a quienes golpean al pueblo, chicos. No. Los urbanismos son. Y fueron construidos y diseñados como espacios de paz. Para que nuestro pueblo tenga su vivienda digna como la tiene. Llevamos más de 720 mil viviendas ya. Vamos rumbo a un millón. Y vamos a llegar a los tres millones. Ustedes verán. Vamos así, mira. Ra, ra, ra. Que el petróleo viajó de 100 a 40. Y seguimos, mira. Que estamos locos. Sí estamos locos. Estamos locos de amor por nuestra patria. Y nada ni nadie nos va a parar. Ni petróleo a 40, ni petróleo a 200. Nada nos va a parar. Porque el impulso lo llevamos aquí. El impulso ya está dado, como dijo el libertador. Y es el empuje de una revolución. Pido todo el apoyo. De los consejos comunales, de las comunas, de las UBCH, de los CLP. Pido todo el apoyo del gran pueblo patriótico. Apoyo concreto, concreto en la acción. Para que todos los urbanismos construidos por la revolución sean territorios de paz. Y aquel que esté en cosas raras, pacifíquese a tiempo. Pacifíquese ya. Porque vamos con todo. Vamos con todo. La gente tiene derecho a la paz, chicos. Ahí uno ve a esos niños. Ahí lo tenía Tarek. Estaba cargando al nene de bigote. Ahí está Tarek con el nene otra vez. Es belleza de niños. Míralo. Cachetón. Esos cachetones tienen derecho a la paz. Esos son cachetones con derecho a la paz, chicos. Te lo digo. Tienen derecho a la tranquilidad. Y además, el compromiso, pudiéramos decir, jurado, de todos los que se incorporaron a los urbanismos. Mucha gente que perdió su vivienda, todo, lo perdió todo. Y la revolución le está dando su vivienda completo, sus muebles, todo. Y van a utilizar ese apartamento para salir a malandrear, a atracar, a delinquir. No. No. Pido el apoyo de todo el país para esto. Y a los organismos de seguridad, de inteligencia y policiales, mano dura. En el marco de la constitución, en el marco de la ley. Sí. Pero con la ley y la constitución, protejamos al pueblo con la mayor severidad, con la mayor eficacia y la mayor precisión. Saludos a Guasimal, pues. Y a todos los urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela. Tenemos otro pase, ¿verdad? Pero antes del otro pase, tengo que hacer un comentario. Porque creo que en Colombia le dicen trinó, ¿no? El trinador perverso de Bogotá, trinó. Creo que le dicen trinó. Echeme una averiguadita por ahí, ¿cómo que le dicen? Trinó, porque no puede tronar, porque no tiene para tronar. Ahora, yo dije que todos los caminos de los asesinos intelectuales que financiaron y dirigieron el asesinato de nuestro Robert Serra, conducen a Uribe. Salió Uribe a ripostar, caballero. El Universal, está viendo, está viendo el programa. El Universal, en su página web, saca lo siguiente. Universal, Uribe calificó como infamia señalamiento de Maduro sobre el caso Serra. Quien se pica, es porque así come, decimos en Venezuela. Y si le pica, que se arrasque. Mire, aquí yo tengo los twitters de don Uribe. Dice, cada infamia del chavismo me estimula para apoyar la lucha democrática contra esa dictadura. Acepta que está metido hasta los tuétanos en la guerra económica, en el financiamiento de paramilitares, en la guerra criminal contra Venezuela. El jefe político de la derecha venezolana, Álvaro Uribe Vélez, el jefe político de esa derecha. ¿Cuántas fotos han sacado juntos y les manda dinero? Y este sí sabe conspirar, este sí sabe conspirar, lo ha hecho toda su vida. Y no tiene más nada que hacer que conspirar contra la patria venezolana. Después dicen, ya habían anunciado la nueva disculpa de la dictadura de Venezuela. No entiendo ese lenguaje, la nueva disculpa. Este tiene algún sentido para él. Que distrae a la opinión acusándome de asesinato. Yo lo que he dicho es que tenemos todos los testimonios, pruebas técnicas, de que el señor Julito Vélez, mano derecha de Álvaro Uribe en Cúcuta, dirigió, financió, preparó todo el proceso para captar al jefe de escoltas de Robert Serra y para dirigir su asesinato con un grupo de paramilitares, dirigido por alias El Colombia, que ya está en Venezuela. Es el testimonio de todos los asesinos materiales. He dicho que este señor, que he mostrado su foto, ¿verdad? Aquí está. Fue concejal de Álvaro Uribe en Cúcuta. He dicho que este señor asesinó a su esposa y tiene un juicio en Cúcuta, norte de Santander. Está prófugo de la justicia. Y he dicho que, extrañamente, el abogado, mano derecha de Álvaro Uribe, Jaime Granados, abre un poquito la cámara, un poquitico nada más, ahí está. Este señor, Jaime Granados, fue personalmente, se encargó de la defensa de Julito Vélez ante el asesinato público y notorio de su señora esposa, la señora esposa de Julito Vélez. He dicho que este es el abogado personal, como lo conoce toda Colombia, de Álvaro Uribe. Es su abogado, su mano derecha, es su sombra, es el abogado sombra de Álvaro Uribe. Aquí está, Jaime Granados. Aquí están juntos también. Y he dicho que esta red de Julito Vélez, además, está involucrada en el ataque a la moneda venezolana de Cúcuta a través de Meca Cambio, que es una red de lavadores de moneda, de lavadores de dólares en la frontera, y he dicho que tengo muchas más pruebas e iré mostrando. Hasta ahora he dicho eso. Hasta ahora he mostrado esto. Y en cada paso que hemos dado, en los casos que hemos denunciado, y particularmente en el caso del asesinato de nuestro joven mártir, Robert Serra, cada paso, cada denuncia ha sido con una prueba contundente, nacional e internacional. No digo más por ahora, pero a los asesinos de Robert Serra y a los asesinos que atacan nuestra patria a través de los delincuentes, de los criminales, de los paramilitares, les vamos a seguir la pista hasta el último segundo. Y vamos a liberar nuestra patria de asesinos, de criminales, que ahora se han articulado con esta ultraderecha montana del eje Bogotá-Madrid-Miami. Robert Rive. Robert Rive. Robert Rive. Bueno, eso es lo que he dicho, humildemente. Humildemente. Vamos a leer algunos de los twitters. Queridos compatriotas, era necesario esta aclaratoria, porque en tiempo real, Uribe nos está viendo desde Bogotá. Ay, si yo les contara a ustedes otras cosas de Uribe. No lo voy a contar, porque como canciller y ahora como jefe de Estado tengo que guardar los secretos de Estado. Si les contara... Bueno, aquí, fíjense, por aquí está Reni Peña, arroba Reni P92, Nicolás Maduro, Circuito 3, Cerrestea, Juventud para la Asamblea, dice aquí, vamos a abrir, tiene una foto. Reni Peña, no lo conozco. Si es candidato, solamente quiero... Mira, qué buena foto, ¿eh? No lo conozco, Reni Peña. Miren, este muchacho me mandó un Twitter, y mira, es candidato, me imagino. Y mira el gentío que está con él ahí, recorriendo casa por casa. Miren, yo conozco bien Caracas. Esto es el barrio Marín. Por aquí ayudé a construir yo casas en los años 79, 80, con la familia Quintero. ¿Verdad, Reni? Mira, Parque Central. Saludo. El gigante de la patria. Todos saludan, sí. Daniel, bueno, yo no conozco a nadie, solo muestro el Twitter que me enviaron. No hago propaganda. Silvia Flores, mi presidente, ayúdeme con una vivienda. Presidente J. Cabello, con Silvia Flores. Excelente video, resumen con los niños de la patria. Mira, Kaelstix, se escribe, arroba, K-A-E-L-T-I-K-X. Kaelstix, ¿verdad? Sale una foto, mira aquí, misteriosa foto, mira. Kaelstix, primera vez que lo veo. Toparquía de aficionía, patria socialista y bolivariana. Mira la foto aquí de Kaelstix, tiene pinta de intelectual, filósofo, esotérico. Vamos a ver aquí, miren, me mando un mensaje. Saludos fraternos, desde el colectivo de la referencia nacional de tuiteros y tuiteros socialista, Renzox. ¿Lo conoce? Trompis conoce a todo el mundo, ¿vale? Soy Candanga, Nicolás Maduro, con Silvia Flores. Chávez, no hay presente en que no estés, ni habrá futuro en que dejes de existir. Es bonito, ¿vale? Poeta. Danely Colmenares, arroba C Danely. Nicolás Maduro, con Silvia Flores. Excelente, presidente obrero, adelante con tu pueblo. Y a tu lado, la primera combatiente. ¿Te le gusta la novena, mira? Danely Colmenares, de Chacao, mira. De Chacao, un saludo a todo el pueblo de Chacao. Saben que nosotros trabajamos por ustedes, porque los que andan por allí, nada. José Luis Pérez, Jair Muñoz, Víctor Morales, hasta Antonio Granchi me escribió por aquí. Qué belleza, miren la foto que me mandó Antonio Granchi. Aquí está un pueblo leal, dispuesto a dar la vida, si es necesario, para garantizar la revolución, que ya es irreversible. Robert Serra, y vaya si la dio. Y vaya si la dio. Robert Serra, inolvidable. Justicia. María Corina la buena. Mira, sí dice, vamos a abrirla aquí. Dice, arroba Nicolás Maduro, lo amamos muchísimo, presidente. Se llama M. Wirman. Vamos a abrir la foto para verla, aquí está. Ella dice que es María Corina la buena. No me queda ninguna duda. Rosángel. Nicolás Maduro, con amor y pasión, seguimos venciendo hasta la victoria siempre. Venceremos. Carolina Vivas, arroba Vivas 19 Vivas. Richard Guadas, Nicolás Maduro, mi presidente, ayúdeme con la adjudicación de una vivienda, vivo alquilada. Bueno, llámenla, inmediatamente. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, siempre las redes. En contacto con Maduro. Y ahora nos vamos en contacto con el general Manuel Quevedo. Barrio nuevo, barrio tricolor. La Venezuela tricolor es una de las grandes misiones más apasionantes. que existen en la revolución bolivariana. Solo una revolución en el mundo entero. Solo una revolución. La nuestra ha creado una gran misión para ir a urbanizar, a reurbanizar, embellecer su comunidad, compatriota. Viva usted en un barrio, en una montaña, viva en una comunidad, en una loma, en un llano, vive en un edificio, vive en una ciudad. Donde viva, ahí llegará la Venezuela tricolor. Y me siento feliz que llegue a todas partes. Allá está el general Quevedo, ¿verdad? ¿Tiene frío? Puso la chaqueta y las botas. El general Manuel Quevedo anda con algunas vecinas, con Sara, con Rosa, en el despliegue de estas gigantescas, modernas y poderosísimas gurúas que están reparando bloques, edificios enteros. Por ahí, por la avenida Victoria, por la avenida Nueva Granada, repararon edificios de los que construyeron los migrantes italianos, en los años 40, 50. Uno de esos edificios, nací yo, edificio San Pedro, frente a la iglesia de San Pedro, allá en los Chaguaramos. Le llegó de repente. Y lo están reparando. No lo envié yo, llegó. ¿Cómo llega a todas partes? Edificios de cuatro pisos, cinco pisos. Pero, en otros lugares del país, estamos reparando edificios de 20, 30, 40 pisos. Cuente con nosotros, vecinos, vecinas, compatriotas. Nosotros no pedimos carnet ni nada por el estilo. Lo único que damos es amor. Amor. Y todo ese dinero que se invierte allí para reparar, arreglar, poner bonito, pintar, es el dinero que le pertenece a usted, que le pertenece al pueblo. ¿Estamos listos en el Arquevedo? Vamos a mostrar el trabajo tremendo que ustedes están haciendo, siendo las 9 y 25 minutos de esta noche del 2 de junio, empezando el mes de junio. El junio de batalla, el junio de independencia, el junio de patria, junio de trabajo. Adelante. General, ¿qué veo? Chávez Vive, mi comandante jefe. Un saludo a toda Venezuela, y en especial a los televidentes, en contacto con Maduro. Nos encontramos en la residencia Los Amanes, parroquia El Valle del Distrito Capital, donde la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, tiene desplegado 5 andamios eléctricos, cuatro de un cuerpo y uno de doble cuerpo, de los 48 que tenemos desplegados en el Distrito Capital. Pero además de ello, mi comandante en jefe, se han desplegado 95 andamios de este tipo, hacia el interior del país. Es decir, ya contamos con 143 de los 225 andamios que se encuentran en el país. Es muy importante, mi comandante jefe, que el pueblo de Venezuela conozca el valor de estos andamios. Los andamios de un cuerpo tienen un costo para el Estado de 35.200 dólares. El de dos cuerpos tiene un costo de 102.000 dólares. Es decir, acá en la residencia Los Amanes, nosotros tenemos desplegado cinco andamios eléctricos que tienen un valor total de 242.800 dólares. Pero como es de noche, nos vinimos con las torres de iluminación. Cinco de ellas que tienen un valor unitario de 27.700 dólares para un total de 138.500. Son en total una inversión para la recuperación de estas cinco torres de 22 pisos, 66 metros de altura, 381.000 dólares que van directamente para el beneficio del pueblo venezolano, específicamente la clase media, quienes, bueno, acá la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor también los ha hecho beneficiarios. Pero tenemos que escuchar la vocera, a Rosa, acá, para que ella nos diga, bueno, cuáles son sus impresiones, sus experiencias de cuándo llegó la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Rosa, ante todo, Presidente, un saludo revolucionario, antiimperialista, socialista y profundamente chavista. Bueno, Presidente, para nosotros fue una gran sorpresa la bendición de Dios y de esta revolución con la llegada de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Bueno, Presidente, nuestro gobierno revolucionario demostrando una vez más que es un gobierno democrático donde el protagonista es el pueblo, el pueblo organizado. Y que este gobierno revolucionario precedido por usted continúa con el legado de Chávez para construir nuestra felicidad suprema, Presidente. Bueno, Presidente, nosotros aquí agradecidos, bendecidos y trabajando en conjunto para que se concrete este gran proyecto. Y, Presidente, aquí le decimos a nombre de la comunidad que cuente con un pueblo, cuente con sus soldados, que estamos aquí para defender nuestra revolución, para hacerla irreversible. Y, Presidente, aquí se están beneficiando más de 440 familias, sin importar su posición política, demostrando una vez más que este gobierno es de todos, es de todos los venezolanos. Gracias, Presidente. Construyendo una Venezuela de verdad, mi comandante jefe, y Zoraida Torribilla, para que tú le digas a todo el país, ¿cuál es tu experiencia cuando llegó la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor? ¿Cuánto le estaban cobrando antes para hacer este tipo de trabajo? Buenas noches, Presidente. En realidad, nosotros no sabemos cuánto es el costo de este trabajo que están haciendo ustedes aquí, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Yo tengo 36, 36 años aquí, y primera vez, o sea, segunda vez que por el gobierno bolivariano nos hacen este gran trabajo, este gran manitud aquí. Bueno, no tengo más nada que decirle. Muchas gracias, Presidente, y aquí cuente con nosotros. Muchas gracias, Zoraida. El costo, cero para el pueblo. La gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, desplegada acá en Los Amanes, no tiene precio. Y Ramón, Ramón Sanabria, es uno de los trabajadores para que nos diga el funcionamiento, la experiencia. ¿Cómo te has sentido tú trabajando con estos andamios, Ramón? Bueno, me he sentido muy a gusto trabajando aquí en el Barrio Tricolor, en esta obra que nunca se había visto, y el aparato con que se está trabajando es una cosa súper segura. Uno tiene una seguridad espectacular, pues uno anda con su arnés, su casco, una cosa segura, pues no hay peligro de nada, sino que esto es para adelante con la revolución y bueno, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro y bueno, para adelante y para allá, como decimos nosotros los venezolanos. Fíjate Ramón, ya yo veo acá una de las caras casi completas, ¿no?, le aplicaron el antialcalino, ¿cuánto tiempo ustedes se tardaron en esos trabajos? ¿Qué eficiencia tú le ves? Bueno, bastante adelantado, bastante adelantado, más que todo porque esto hay que lavarlo, lavarlo, quitar toda la pintura vieja, lavarlo, después hacerle un fondo y más adelante vendrá su pintura, que es el acabado para el edificio. ¿Entendrán? Bueno, mi comandante jefe, estamos viendo el despliegue de los andamios eléctricos de gran altura, de mediana altura en todo el país, usted nos ha ordenado duplicar el esfuerzo de llevar de mil edificios a dos mil treinta y seis, ya las solicitudes de todas partes del país se han recibido, contamos con los recursos que usted nos ha asegurado en la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y continuamos con el despliegue que usted nos ha ordenado llevando la felicidad, construyendo una Venezuela de verdad, una Venezuela tricolor. Adelante, mi comandante jefe. Ustedes lo que hacen es llenarlo a uno de alegría, de satisfacción. Está la autopista Vallecoche, mira, a esta hora todavía está pasando gente, nueve y media, seguro nos están escuchando por radio, un saludo a todos los que van por la autopista Vallecoche, a Sara y a Rosa, gracias. Estas mujeres que viven allí, a todos los vecinos de los Samanes. Me emociona mucho porque, bueno, yo conozco muy bien los Samanes. Así como, bueno, ustedes dirán, bueno, y también conozco lo que mostramos la otra vez por allá, por la avenida Victoria. Lo conozco muy bien. Me alegra mucho ver estas grúas eléctricas, modernas, seguras, como dijo el trabajador, compañero trabajador, Pedro, y desde aquí te doy la orden, general Quevedo, a ti, general Quevedo, oído, Simón Serpa, secretario de la Comisión China-Venezuela, de manera inmediata, con los recursos del Fondo Chino, ordeno se traigan 300 nuevas grúas para la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor para atender 300 nuevas comunidades, inmediatamente de la China, que en 60 días estén aquí. Esa es la inversión concreta, correcta, de los dólares de la República. A 6.30 los dólares, caballeros, los dólares que tiene la República, bien administrados, para que ustedes tengan su comunidad bella. Qué importante es tener una comunidad que se vaya mejorando, agradable, bonita, humana. Es el primer paso para que, por ejemplo, la comunidad de los Samanes, que la conozco muy bien, y las comunidades vayan avanzando internamente a arreglar un buen parquecito. Nos acaban de llegar, compañera almiranta en jefa, llámese a Simón Serpa inmediatamente. Nos acaban de llegar los parques biosaludables con el convenio con China. Ya estamos montando las fábricas aquí, pero nos acaban de llegar más de 3.000 parques biosaludables. Por ejemplo, si ustedes quisieran, compatriotas, vecinos y vecinas de los Samanes, pudiéramos colocar además parques biosaludables si no los tienen. Entre otras cosas. y los parques biosaludables que acabamos de traer, bueno, vayan a la gran misión Venezuela Tricolor, esta misión que estamos desarrollando. Y a la gran misión Vivienda Venezuela. Para que esos parques aquí beneficien a nuestros niños, a nuestra juventud que va a hacer ejercicio, que va a disfrutar a la familia, que va a disfrutar. Yo recuerdo los Samanes, General Quevedo. Vecina, Sara y Rosa, no las conozco directamente, pero una vecina dijo que tiene 36 años viviendo ahí. Nosotros en el año 82, 82, 81, no sé si conocieron a la familia de Leo, de Leonardo. Nosotros ensayábamos en el local de fiestas. En el local de fiestas ensayábamos el grupo de rock enigma. Leo era el baterista. Leo era como de dos metros y así. Se parecía a Barry White. Tenía la voz como Barry White, era igualito, Leo. Saludo a Leo, más nunca en la vida lo vi. Guitarrista principal, Carlos Carrillo. Wolfgang era el bajista. Y bueno, ahí participábamos en la guitarra, en el canto, en la producción, en la organización. Teníamos el movimiento de jóvenes rockeros de Caracas. También tuvimos un movimiento de jóvenes salseros. Nuestra juventud se levantó haciendo rock, salsa y cantando a la primera. Se levantó nuestra juventud. Una mezcla, un mestizaje sonoro, sonoroestético. que en buena parte lo llevamos aquí, miren, escuchando rock del bueno, Led Zeppelin, Tanger Astor, y haciendo también y cantando. Un saludo desde aquí a Iván Lodcher. Iván Lodcher tenía el mejor programa de rock que hubo en la radio venezolana nunca. Otro tenía el Fred Escalante. Sé que los cincuentones para arriba saben lo que estoy diciendo. Y Paul Gilman, el cantante principal del grupo Arcángel. Pero antes de Arcángel, ¿cómo se llamaba el grupo de Paul Gilman? No me acuerdo ahorita. Yo siempre me acuerdo. Un saludo a Paul Gilman. A Iván Lodcher también. Iván Lodcher, todas las bendiciones de nuestro Dios Iván Lodcher para que supere las situaciones de salud. Nosotros nos íbamos en la noche. El programa Iván Lodcher era de 10 de la noche a 1 de la mañana en Radio Capital. Radio Capital queda en Los Ruiz al lado de Venezuela y televisión. Y ahí nos sentábamos en el piso a escuchar a Iván Lodcher. Una enciclopedia de la música del siglo XX, del rock, del blues, del jazz. Una enciclopedia. En esos años donde nos forjamos en la calle los años del rockero, de la salsa. En estos días sacamos una foto de que me regalaron precisamente los compañeros del Valle. Por todos esos bloques, esos edificios, por todos esos lugares estuvimos por esos barrios aprendiendo, forjando valores. Y me da mucha alegría siendo el mismo. Mira, ahí está la foto. Este equipo es rápido. Ahí yo era Rastafari. Eso es el año 82, 81. Tenía yo 18, 19 años. Más o menos. Soy igualito, mira. No soy igualito. Igualito. Es el año 81, 82. Hay una foto bien buena también otra. Ahí estábamos precisamente. Precisamente. Confieso que he vivido y he vivido intensamente desde esa época ya era militante revolucionario. Y por eso me alegra mucho ahora, siendo el mismo, ese que está ahí, siendo el mismo, ahora como presidente, por mandato de Chávez y del pueblo, poder tender las manos y el corazón y ayudarlo a usted, compatriota. Déjese ayudar. Vecina, vecinos, comunidad, deje que yo le ayude. Deje que lo ayudemos. Vamos a darnos un abrazo entre todos de unión, de hermandad. Unión y revolución es la consigna. Gracias, General Quevedo, que se cumpla la orden estrictamente en 60 días que estén 300 grúas eléctricas nuevas y sean 300 comunidades nuevas que atendamos de una vez. Felicidades, felicitaciones y un saludo a los vecinos de los samanes, del valle y de toda la patria. Gracias. Gracias. Bueno, ya estamos casi llegando al final. Por aquí tenemos a la compañera Osli, flamante presidenta de la misión árbol. Osli, estamos en la semana del árbol. Osli llegó ahí como un huracán. Un huracán, un motor. Líder, motor, motor, líder. Líder, esa motor, motor, líder. Motor, tienen que ser un motor. No se dejen atrapar por nadie. Motor, revolución. Nosotros estamos para hacer revolución, para construir revolución, para cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, para renovar todo lo que tenga que ser renovado. La revolución es la renovación y es el cambio permanente. Es lo que yo decía hoy, citando al Che y al comandante Chávez. Dijo el Che, cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano, estamos en una revolución. Y dijo Chávez, cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano y luego ordinario y rutinario, matamos la revolución. Y eso pasa todos los días en muchos escenarios de la vida. Lo extraordinario se volvió ordinario, cotidiano. Y lamentablemente la falta de espíritu revolucionario de algunos compañeros dejaron que lo extraordinario se volviera ordinario, rutinario y muriera. Hay que levantar las cosas y mantener el espíritu extraordinario de todo lo cotidiano, todos los días. Tenemos que mantener la alegría de hacer, de vivir la motivación de lo nuevo todos los días, todos los días. Una revolución verdadera tiene que ser la que se va renovando en cada acto. Por eso yo te nombré en la misión árbol y el arranque ha sido bueno. Tienes cuánto, una semana, dos semanitas. Semana y media, presidente. Semana y media. Y ya está. ¿Cómo va la jornada de la misión árbol? ¿Cómo se ha incorporado la juventud, los liceístas, las comunidades, los movimientos ecologistas? ¿Y qué más vamos a hacer en los próximos días en la misión árbol? Bueno, presidente, primero que todo mandarle un saludo a toda la gente que hoy nos acompaña en esta misión. Hemos contado con un apoyo solidario, vertiginoso también de distintos sectores de la sociedad. Hemos, bueno, hoy vinimos de una reforestación en el Guaraíra Repano con la comunidad universitaria. El día de ayer estuvimos con la juventud de los colegios y liceos. El fin de semana fue un despliegue hermosísimo en donde niñas, niños, comunidades se encontraron en el Guaraíra Repano en una de las zonas impactadas por los incendios forestales de los días recientes. Y, bueno, hemos estado haciendo uso de toda esa fuerza creadora, de toda esa fuerza además colectiva de la revolución contando con el equipo del Ministerio de Ecosocialismo y Agua, con el equipo de Imparque que ha sido muy solidario a quien, por cierto, le agradecemos el nuevo logo de nuestra misión Árbol. Y, bueno, hemos de verdad hecho un trabajo importante de activismo, ¿no? Creemos que esta primera etapa pues tiene que ser de activación de toda esa fuerza ecosocialista que está presente en nuestro país. Hemos hecho un llamado extensivo también a los colectivos ecologistas que, bueno, a lo mejor no compartan algunos elementos del programa político de la revolución pero que sienten en lo más profundo de su corazón la necesidad de preservar y de cuidar nuestra Pachamama y, bueno, le hemos extendido esa mano también para que se incorporen. Para nosotras y nosotros cualquier ser humano que tiemble de indignación frente no solo a la injusticia ajena sino también a cualquier daño o a cualquier impacto sobre la naturaleza que tenga esa sensibilidad pues es bienvenida y bienvenido a nuestra misión árbol. Hemos creado humildemente un correo electrónico ya tenemos activo nuestro Twitter y, bueno, logramos en tiempo récord darle una forma jurídica a esta misión árbol y, bueno, incluso agradecer enormemente pues la aprobación de los recursos que van a ser utilizados para fortalecer lo que tenemos. Hicimos un estimado de no ponernos a inventar cosas a lo loco sino tratar de evaluar un poquito hasta dónde era el alcance de la Compañía Nacional de Reforestación que también pues ahora presido y todas esas extensiones de terreno esas familias que también se pusieron a disposición de la noble causa de la reforestación y, bueno, hicimos ahí unos cálculos inmediatos para poder fortalecer esos terrenos que ahorita, bueno, no se encuentran en máximo de producción algunos entre 15, 20% algunos menos y, bueno, la intención es poder invitar a la muchachada venezolana a toda esa juventud también hacer del hecho ecosocialista una actividad productiva, ¿no? creemos que esto no es una actividad de tiempo libre y que para que sea una actividad que se convierta pues en eso en un modelo en una forma de vida debe ser sustentable para quienes se involucren en ella y, bueno, haremos, nos inventaremos ese método también de la nueva economía socialista de manera participativa y protagónica con los sectores que estén dispuestos pues a acompañarnos en este reto de la misión árbol tendremos organización formación y producción en el tema de la producción hemos establecido tres niveles un primer nivel para los colegios y la forma artesanal que le llamamos que son viveros hasta de tres mil plantas una segunda fase intermedia dirigida a comunas e instituciones que es hasta cincuenta mil plantas y un tercer nivel que es de industrialización porque además este es un tema necesario para la vida no solo de Venezuela sino incluso de otros países y ojalá podamos convertirnos en una potencia exportadora de plantas de pulmones vegetales para esos países que ahorita están viviendo situaciones muy agresivas de impacto pues del capitalismo y ahí estamos hablando de espacios de más de cincuenta mil plantas y por eso el apoyo también de la compañía nacional de reforestación son humildemente los sueños que hasta ahora hemos dibujado esperamos poder cumplir con ellos esperamos poder contar con una gran fuerza creadora creativa que nos ayude además a que estos temas se mantengan de manera permanente en la agenda pública tenemos retos a final de año en materia internacional con la cumbre de Copenhague también bueno finaliza el tratado de Kioto finalizan las metas del milenio y Venezuela tiene que llevar una agenda firme o una agenda de más producto de su experiencia porque tenemos mucho que contar en nueve años sembrando patria que es el logo o el eslogan de esta misión en este momento y bueno compartir pues esto con el mundo y hacerlo también una firme batalla contra todo aquello que agrede pues nuestro suelo tenemos también una discusión interesantísima en la asamblea nacional sobre el tema de la protección de nuestras semillas de nuestras semillas originarias criollas y bueno son muchos pues los temas que abarca la misión árbol de verdad se nos pierde de vista la agenda de trabajo y bueno aquí estamos pues comprometidas con ella bueno porque ustedes ven pues ha sido correcta la decisión de entregarle a la juventud la misión árbol en el consejo presidencial de la juventud yo le di tres misiones a la juventud la que ya tenía misión Robert Serra vamos a hacer un gran acto en estos días una gran misión dirigida a la juventud de las comunidades de los barrios le entregué la misión saber y trabajo y ahí está Isis y también le dije bueno es tarea de ustedes reforestar la patria es tarea de ustedes proteger la pachamama es tarea de ustedes asumir el quinto objetivo histórico de preservar el planeta ¿cuántos se burlaron los majunches degradados y degradantes del quinto objetivo que planteó nuestro comandante Chávez en el 2012 cuando el comandante Chávez dijo vamos a preservar nuestra tierra nuestra pachamama el planeta gran objetivo que moviera todo el modelo ecosocialista todo lo que construyamos tenemos que construirlo sobre la visión ecosocialista todo desde el niño chiquitico que planta allí un árbol que germina una carabotica pues que es lo que nos enseñaron a nosotros de hecho el día de hoy y ayer también en la escuela dábamos esa reflexión que la idea no es solo ir al proceso de plantar sino a encontrarnos con ese árbol y comprometernos con él es una vida lo que estamos nosotros allí colocando y así como cuidamos a nuestros hijas e hijos cuidamos a nuestros animales es vital que nosotros entendamos que ese elemento también necesita de nuestra compañía necesita de nuestro cuido y en eso estamos tratando de ser bien delicados de transmitirle esta información a quienes nos acompañan en nuestras jornadas por aquí César me decía picaramente que tenemos que construir un contador para ir cuantificando pues todas estas jornadas que vamos a hacer en las escuelas en las universidades tenemos un reto importante porque bueno la misión árbol de verdad tiene unas características bien humildes en este momento en términos de funcionamiento pero bueno iremos potenciando poquito a poco esas voluntades y el otro tema que además es parte de este debate que es la convertida en cotidiano el asunto de la preservación de la naturaleza a veces el vivir entre concreto el solo tener el centro comercial como referencia de distracción limita la posibilidad de que nosotros como pueblo nos conectemos con ese entorno con ese ecosistema y lo disfrutemos enormemente no hay nada más rico que ir a hacer una caminata a la vila o ir a acampar en algún momento en una playa en una montaña y conseguirlo en un estado hermoso de preservación plena y que además contribuyamos con ese elemento yo creo que no hay una tarea pues más bonita en este momento que podamos desarrollar como patria por eso es que nuestro eslogan es sembrar patria porque Venezuela tiene posibilidad humana sobre todo en su sensibilidad más profunda de convertirse en la vanguardia de este tema no solo para nuestro país sino para el mundo y bueno esa es la mano que estamos extendiendo desde la misión árbol bueno y tomemos la mano que extiende que es Osli que extiende la juventud yo diría que viva la juventud la juventud es cambio es renovación es amor es revolución revolución vamos a despedir ya le tenemos un regalito por aquí le hemos regalado varios videos ¿verdad? aquí le tengo uno para terminar este programa de batalla de ideas mira esto estamos mira mira un zancudo tiempo de lluvia traen movimientos de maripositas zancudos animalitos ¿no? aquí tenemos un regalo le hemos regalado aquí lo tengo listo pero déjame ver cómo van los otros regalos que les dimos hoy que les di varios videos este ha sido en contacto con Maduro que más videos hemos regalado el primero de todos que les regalamos fue con Robert vamos haciendo justicia y haciendo patria Robert Serra hermoso video búsquenlo lleva 1142 retuits tú me retuitas yo te retuiteo después pusimos agenda patria lleva lo suyo también 821 retuits eso va a llegar fácil la 2000 después les regalé un videito muy bello hecho por Silita la bonita con Silvia Flores la patria en escena Silita la bonita hay una canción y todo después Silvia también retuiteo el video ¿verdad? y por aquí yo les escribí otro regalito muy 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 bueno que vamos a despedir con este video recio el canto recio la música recia de la patria que se mueve ahí está Gino González con su garganta maravillosa con su forma de cantar la música llanera y urbana urbana y llanera que se juntan el canto de los pobres de los humildes de los oprimidos de los luchadores de los rebeldes de los bolivarianos de este tiempo Gino González ahí está se los regalo cantos del arañero ahí va y me despido de ustedes agradeciéndole empieza junio junio de batalla junio de independencia junio de negro primero rumbo al panteón vamos al repique del tambor al canto recio del pueblo negro primero llegará al panteón nacional día de historia será 24 de junio hacia allá vamos preparados los unos y los otros vamos entonces a despedir les doy las gracias por compartir este momento tan maravilloso faltan 7 minutos para las 10 rompimos récord menos de 3 horas en este programa que ha sido maravilloso ha sido feliz un aplauso para el pueblo Gino González este video hermoso gracias hasta la victoria siempre gracias gracias Gracias. Gracias. El igual que uno gozaba cuando raspaba la olla y también echando a bromas las arañas pregonaba. La vida se le indulzaba y siempre lo acompañó el dulce con que creció. Y arañero si eres pueblo como yo, niño de origen humilde igual que todos nosotros. Con la expresión en el rostro de antepasados dolibles. Dolores que no consiguen en su amar resentimiento. Que más bien son fundamento de una razón posterior constituyendo el amor vital de su pensamiento. Entre tanto sufrimiento como no ser pueblo triste, pero fuiste a las raíces históricas del tormento. Eso sí, siempre contento y armado de poesía, sosteniendo la alegría de este pueblo y su parranda. Mostrando la patria amada por tanto tiempo escondía. Los ríos agonizantes cuando llegan a la mar. ¿Cómo no van a llorar en los brazos del gigante? Si no son los caminantes que antes marchaban alegres. Van arrastrando la muerte que les dejó un mundo enfermo. Y el mar es el cementerio de esas aguas pestilentes. Capitalismo insolente, que odias este planeta. No podrás con la belleza de la vida por la gente. Los pájaros y los peces, los insectos y los árboles, el monte y los animales. Entre la tierra y el viento, Hugo Chávez no está muerto, forma parte del paisaje. Nosotros somos un pueblo de corazón, no de harina. Hijos de Simón Bolívar y chavistas de su sueño. No somos unos pendejos que te pasa a ti, burgués. ¿Cómo pretendes y crees que un pueblo libertador cambia la revolución con un rollo de papel cual es? Que no me falte la llama del arañero amoroso, si espíritus espantosos me revolotean el alma. Si atentan contra la patria enemigos imperiales, que no me falte el coraje. Y que nunca me abandone los múltiples corazones de mi comandante Chávez. Todos los barrios unidos, vamos a ganar ahora.